¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101, un Grada 101 especial post-derby sevillano. Bueno, vamos a estar hoy con ustedes dos horas, desde las 9 y media hasta las 11 y media, porque hay muchísimo que analizar y también traemos a un equipazo espectacular. Yo, me dirán ustedes, yo no tengo en la cabeza ninguna tertulia periodística sevillana que sea tan abultada y de tanta categoría como la que vamos a tener esta noche. Yo creo que se van a recopilar desde luego todas las opiniones, seguro que la de usted que está en su casa también. Hay que hablar de esa victoria del Sevilla Fútbol Club por 1-0 frente al Real Betis Balompié. Balompié, yo creo que podemos dividirlo en tres aspectos, en el futbolístico, en lo que pasó sobre el césped, en los planteamientos de los entrenadores, los jugadores que se eligieron en el nivel que dieron esos futbolistas, seguramente esa balanza sea más positiva para el Sevilla que para el Real Betis de Manuel Pellegrini, por la polémica, evidentemente porque el partido lo marca esa acción que acaba con el penalti que transforma a Luque Bacchio, esa mano de Diego Llorente que ha derivado en unas declaraciones del central del Real Betis Balompié, que también van a traer consecuencias, veremos si posibles sanciones, vamos a intentar ponerle un poco de luz a ese tema, porque eso también va a ser un problema a futuro, a corto plazo para el Real Betis Balompié y también hay que hablar de lo emocional. En lo que yo incluiría, no sé si ese veneno de derbi que podemos decir tuvo más el Sevilla seguramente que el Betis y también, por supuesto, en la figura de Jesús Navas, que yo creo que ayer trascendió a los futbolísticos, jugador con más derbis en la historia, que se marcha de esos derbis con una victoria y con esa imagen icónica aupado por sus compañeros en un estadio de Ramos Sánchez Pijuán que se vino abajo. En fin, yo creo que tenemos muchísimo que analizar y no vamos a perder más tiempo ya presentando a esta primera mesa de categoría. Vamos a empezar por un hombre que estuvo allí, muy cerquita de los futbolistas y que seguro que nos puede contar en tres hijos que no conocemos, como es mi querido Antonio Callejón. Muy buenas noches. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con ganas de que tú me cuentes que... Pues tú estabas cerquita también, ¿eh? Yo también estuve, yo también estuve cerquita, pero con ganas de que tú me cuentes, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sensación te deja a modo de titular? Bueno, pues que fue un derbi con todas las letras, también reflejado con el nivel que tienen los dos equipos, que creo que está un poquito lejos desde hace unas temporadas, con ese resultado un poquito más pobre, pero a nivel de intensidad, a nivel de emoción, a nivel de polémica, a nivel de nervios en zona de banquillos y un poquito más arriba, que hubo más todavía, pues creo que no nos dejó absolutamente nada. Creo que fue un derbi a lo grande y en este caso pues le salió la jugada al Sevilla. Fíjate que eso también tenemos que hablar, ¿no? Lo que deparó lo del palco, que siempre pasan cosas que uno no se espera. Eso seguro que el maestro Leandro Ilesias siempre conoce esos entresijos. Don Leandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Lo primero, valoración del derbi a modo titular. Pues un partido ya hemos visto otras veces, no es nuevo, no sorprende y yo creo que la atmósfera que hay en ese estadio, en los derbis, es insuperable para el Betis. No termina de superar ese ambiente, esa sensación que tiene ya desde el principio del Sevilla va a ganar el partido o por lo menos que va a hacer un buen partido contra el Betis o que lo va a hacer mejor que el Betis. Siempre parece que está antes, en cualquier circunstancia, en cualquier situación clasificatoria de los dos equipos. Así que yo no me sorprendí nada. Miguel Ángel Moreno, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Decía Leandro ahora el tema de la atmósfera. Miguel Ángel, ¿tú crees que, no sé si la atmósfera o ese veneno, no, como decíamos entre comillas de derbi, fue lo que llevó al Sevilla ayer a la victoria? Ayer, decía Leandro, la atmósfera. La atmósfera en el campo del Betis es a favor del Betis y tampoco gana el Betis. Los doce últimos derbis de liga los lleva invictos el Sevilla. No ha sido batido en ninguno de ellos. Ayer la atmósfera ayuda. Yo creo que ayer volvimos a vivir un derbi ochentero, ochentero, noventero. Un derbi donde había mucho más pasión y presión y quien puso más interés y pasión en el campo fue el que se lo llevó. Y un derbi que volvió a tener peso específico en las aficiones y en los equipos. Algo que en este siglo XXI prácticamente lo teníamos desterrado, ¿no? Que no había esa liga particular. Pero en esta liga tan mediocre en general que tenemos, la liga nuestra de cada día tan mediocre que tenemos, pues Sevilla y Betis están ahí, en la tierra de nadie, con doce puntos y, en este caso, mirando mucho más a la liga particular que en años anteriores. Muy interesante eso que tú apuntas porque yo creo que hay que analizar eso, ¿no? El descenso quizá del nivel futbolístico del partido que trajo consigo otras cosas, ¿no? Que se alzaran otro tipo de valores. Pero antes de eso, presentando al querido Samu Silva que nos acompaña esta noche, Samu, muy buena. Muy buena. Te quiero preguntar, ¿crees que pesó eso más, todo lo que estamos hablando, lo futbolístico, lo emocional, Samu? O, como algunos piensan, esa jugada polémica. El árbitro. A ver, el Betis, yo no creo tampoco tanto en el ambiente, simplemente hay que analizar los cinco últimos partidos del Betis para ver que no estaba bien, que no llegaba bien al derbi. Perdió con el Mallorca, empató en Las Palmas con el colista, le ganó en el minuto 86 al español Hugo de los Celso y perdió en Polonia. Sí, el Betis llegaba al derbi y confirmó en el derbi que no está bien, que Pellegrini tiene que solucionar a buscar soluciones y se chocó con una realidad que quizás muchos no la querían ver y el Sevilla se la hizo ver, ¿no? De que el Sevilla sí tenía claro qué tipo de partido quería y se jugó más a lo que quería el Sevilla y después la jugada del penalti, que luego debatiremos. Claro que tiene una influencia un gol en el fútbol, pero es que el Betis no hizo nada a partir del gol. Quedarse solo en esa jugada me parece reducir demasiado porque Pellegrini dice, no, es que un derbi adelantarse es muy importante. En los dos últimos adelantó el Betis, uno del año pasado con un penalti también discutible y empató el Sevilla. Es decir, tampoco es tan decisivo si tú después eres un equipo que compite bien, ¿no? Y el Betis no supo competir bien y mucho menos después del gol. Fíjate porque es que, claro, uno pone encima de la mesa los datos, ¿no? Las declaraciones previas, que eso es fehaciente, no es opinable y Pellegrini decía en la previa y efectivamente sabemos que es así, que es un partido de más de tres puntos, pero es que el dato que tú dices es que, bueno, yo creo que no hay defensa posible. Es que el Betis lleva 12 derbis sin conocer la victoria. Quitamos el de Copa, ¿no? Pero es que el Sevilla... Son 12 de Liga, son 12 de Liga, 9 con Pellegrini, contra no sé cuántos entrenadores del Sevilla. Son 10 de Pellegrini, efectivamente, como tú decías, 10 derbis en total de Pellegrini, solo una victoria en la Copa, que evidentemente después acabó con el título, pero en Liga, claro, son muchos partidos y estamos hablando de un buen Betis en los últimos años, no estamos hablando de un Betis que tuviera mucha diferencia con el Sevilla, ¿no? Por eso, yo creo que empecemos por lo futbolístico. ¿Cuál creéis que fue la clave ayer para que viéramos lo que vimos sobre el terreno de juego, Miguel Ángel? ¿Por qué? No sé si quizás se confirmó lo que decías un poco, ¿cómo llegaban los dos equipos? O sea, la tendencia baja del Betis en el juego y la tendencia a la alza del Sevilla en los dos últimos partidos. Bueno, el Sevilla, ahora habrá que analizarlo, hay dos semanas y hay tiempo para analizar absolutamente todo, sus expulsiones reiteradas, etcétera, pero el Sevilla, del último parón a este, de cinco partidos, tres victorias, un empate y una derrota. Es decir, el sevillismo firmaría cada cinco partidos hacer eso, sin lugar a duda alguna, ¿no? Y llegaba a este partido como una revalida, ¿no? Después del partido de Bilbao, cierta mejoría contra el Valladolid y la cadástrofe de Iba, de Vitoria, perdón. Llegaba como buscando una revalida, sobre todo para un entrenador reforzado por el Consejo de Administración, principalmente por su presidente, con la renovación. Y enfrente de un Betis que, como me había apuntado Samu, venía de capa caída. Es decir, el gol en el 86 del español esconde muchas cosas. La principal, la locelso, dependencia del Betis. Y ahí el Sevilla supo hacerle un entramado, una tela de araña, con Agumé y con Goodell principalmente, que cortocircuitaron completamente el juego ofensivo del Betis, que pasa siempre y exclusivamente por locelso. El Sevilla, abrir campo, buscar espacios, percutir por las bandas porque el Betis es muy débil en las bandas y lo buscó y lo vimos con Luque Vázquez en la primera parte. Bueno, hasta se fue Rodríguez del terreno de juego. Y después le puso toda la picante que en los derbis se tiene, ¿no? O sea, de tener para poder llevárselo. Que no es necesario, ojo. Es que aquí parece que el que pone picante acaba llevándoselo. No necesariamente. Pero sí es verdad que ayer era un partido, como yo he dicho antes, que parecía que volvíamos a los 80, 90, dos equipos más igualados y el que más le ponía en el terreno de juego era el que se acababa llevándoselo o el que tuviese un chispazo de calidad. Después llega la jugada del penalti. El penalti, con lo analizaremos como dice, o si lo analizamos ya, es el penalti de hoy en día. No es de nuestro fútbol, no es de cómo nosotros crecimos, pero es que es el penalti que hoy se pita. Nos guste más o nos guste menos. Yo no he visto, no he leído ni un asesor arbitral de ninguno de los medios de comunicación madrileños que haya dicho, es dudoso. Todos han ratificado la sanción del penalti. Vamos a verlo. Es que, a ver, la imagen, Leandro, hay que verla. Porque yo estoy un poco con lo que dice Miguel Ángel en el sentido de que, ¿pitaríamos penalti ahí? No. Pero es verdad que hemos visto penaltis pitados así. Que nos tienen mareadísimo con las manos. También. Pero es que yo he visto penaltis también. A Sevilla, por ejemplo, sin ir más lejos que la han pitado así. No hemos visto una mano de Issa Romero que decíamos, pero cómo ha pitado esto, la pitó. El año pasado con lo que... En fin. Pero si es que no podemos entrar en equipo. Lo de las manos nos tiene locos a todos. Entonces, claro, es verdad que se entiende quien dice bueno, es que estos penaltis se han pitado, pero también tenemos que poner un poquito en la mirada del Bético que dice, sí, pero es que esto no es penalti y es lo que marca el partido. No sé cómo lo ves tú. Es que el árbitro pita la norma. O sea, es decir, aquí hay una norma, el árbitro pita la norma. O sea, no hay más. Es que no tiene más discusión porque todos pensamos que supongo, casi todos, que eso no debería ser penalti porque es totalmente involuntario. El jugador no se da cuenta y no es una acción de peligro, pero es la norma en la que es. Es un remate en el área pequeña a pase. Es decir, no es de peligro. Habría que ver dónde iba ese balón si no das la mano. Porque el rechace lo buscaba. Pero si das la mano... No, claro, pero si das la mano... Era manso el balón. Yo no lo vi peligroso ahí en ese momento. Luego si le da un rebote, sale para afuera, llega uno al frontal y no... En el área pequeña peligroso es todo. En el área pequeña. Prácticamente. Yo el contexto de la jugada no lo vi... En ese momento no me daba la sensación de que el Betis tuviera muchos problemas para defender ese balón. Pero... Yo tengo el Leandro en ese caso. Hablamos de área pequeña y de esos matices. Es que se habla mucho de la intencionalidad, la no intencionalidad, de la posición natural, de la posición no natural. Y muchas veces nos olvidamos un poco del peligro que realmente genera esa ocasión como para pitar un penalti. Igual que se ha quitado el expulsar al tipo que hace la última, se lo castiga con amarilla, porque ya el penalti es suficientemente castigo para el equipo, pues habría que mirar un poco también la peligrosidad de la acción antes de pitar un penalti, ¿no? Creo que eso se ha perdido. A mí me da... Depende, ¿no? Porque si tú le das una mano en la esquina del área donde no hay peligro, pero le das con la mano abierta, peligro no habría, pero es mano dentro del área es penalti. Y vuelvo a repetir, es que esa jugada, si quizás no dan el balón en la mano de Llorente, iba a pase en jugada de estrategia para... Pero entonces yo creo que la solución... Pero a ver, fuera parte, es que eso es fútbol ficción. Sí. Por tanto, que es más peligroso o no, aquí lo que estamos diciendo es balón, manos arriba. O sea, el primero que sufrió esa jugada así fue el Sevilla de Caparrós entonces en Getafe con Escudero. En un salto similar, saltó... Pero si la norma es clara, amiga. Le mató al jugador del Getafe y le dio el brazo. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con que la norma es clarísima y que el árbitro pita penalti porque ve penalti según la norma. Luego ya los matices o las conclusiones que se puedan sacar del contexto de la jugada y de que el jugador, yo creo que no tiene ningún tipo de intención en darle al balón. No, evidentemente. Yo creo que hay varias cosas en la jugada. Uno que es la interpretación del árbitro que interpreta que la jugada, un balón que va desde más fuera del área hacia el corazón de la portería, puede interpretar, como dice Miguel Ángel, que es una jugada de peligro, se interpreta eso. Pero yo creo que también enfada más a Diego Llorente la explicación posterior del árbitro. Que cuando le dice, no, que tiene los brazos arriba. Yo creo que al jugador de Betis, si el árbitro le dice o le argumenta que considera que es peligroso, aunque la tenga abajo, ya podrás discutirlo o no. Esa interpretación es del árbitro. Yo creo que por eso el balón lo llama, porque el árbitro interpreta que esa jugada corta una acción de peligro. Claro, la cuestión es de quién es la culpa. Porque es verdad que yo me pongo... Yo creo que al Betis le enfada más, o a Llorente en este caso le enfada más la explicación del árbitro. Claro, y te digo, vamos a ponerlo en el lado del árbitro. Yo puedo entender que el árbitro, en un momento dado, Diego Llorente es muy grande, la acción va muy rápida, Diego alza los brazos para saltar, claro. Es que ese balón tú no lo disputas sin pulsarte con los brazos. Es imposible. Y vamos a suponer que el árbitro no ve cuando está bajando los brazos, porque él tiene la impresión esa de que ha levantado. El VAR es el que lo tiene que llamar para que lo vea, ¿no? Entonces, la culpa no sería del árbitro, sería del que está en el VAR. Yo no sé lo que hablaron entre ellos. No, pero el VAR solo puede llamar al árbitro si el error es fragrante. Y como mínimo estamos viendo algo medianamente gris. Porque hay quien dice que sí. No, pero yo estoy diciendo la interpretación de Martínez Murguera que interpreta que Corto no ha jugado de peligro. Pero yo te pregunto, ¿y si el árbitro le dice a Llorente, porque el VAR lo está escuchando, si el árbitro, y ahora hablaremos, como hablaba con Samu fuera de cámara, que el Betis ha pedido los audios de la sala de labor, si el árbitro le dice a Diego Llorente, no es que tú estás levantando los brazos, los tienes arriba, y el del VAR está viendo que no es así, ¿es un error fragrante? Se lo puede decir al árbitro, ¿no? Y claro, yo estoy con lo que tú decías, porque yo además llevaba esa norma a rajatabla. Es decir, al principio teníamos claro, yo creo que era el único momento claro que tuvimos algo del VAR, era que el VAR solo te podía llamar cuando era algo fragrante. Pero es que eso después, eso pasa a mejor vida. O sea, eso ya te llaman por la interpretación, con lo cual entiendo al Betis en ese sentido. Pero entonces unas cosas, unas veces se cumple la norma, en otras no. Claro, no, no. Eso está de acuerdo. Yo creo que el problema es arbitral, pero en conjunto. O sea, yo no creo que sea contra el Betis. El problema es que, lo decía Miguel Ángel, si es que ha pasado en otros partidos y con otras jugadas similares. Lo que pasa es que hay que entender al que dice, oye, sí, pero es que mi Betis perdió ayer por esta jugada. Yo entiendo a la oficina del Betis, igual que al del Sevilla el año pasado con el penalti de Luque Barquio, que se enfadara. Yo lo entiendo. Es verdad que los criterios arbitrales los decimos semana tras semana. Pasa que un partido de trascendencia del derbi aumenta, pero nos vuelve el loco, ¿no? Claro. Pero yo creo que el análisis del derbi del Betis no se puede quedar en la acción del penalti. Y para mí fue un Betis, sobre todo porque el penalti en el minuto 47, que da todo un segundo tiempo. Hay más partidos, ¿no? Y el Betis no hizo nada, al revés. Incluso al final perdonó el Sevilla varias ocasiones. No, es que las ocasiones más claras del Betis, que también habría que verla porque el asistente no levanta banderín, pero parecía que estaban fuera huevo Vitor Roque. Vitor Roque fueron en la primera parte. Primero 20 minutos. En la segunda mitad no hubo absolutamente nada. Y venía la del Betis principalmente por los errores de salida del balón del Sevilla en esas ocasiones, ¿no? Pero en la segunda parte, el penalti se pita en el 47, se marca en el 49. Tenemos por delante 41 minutos más 7 de alargue. Y unos 10 últimos minutos en Sevilla con un futbolista menos. Claro, Pelegrini lo que defendía era que esa jugada había marcado, que a partir de ahí había marcado el partido. Bueno, es que yo creo que en ese análisis creo que también coincidimos casi todos. No solo por el resultado, sino porque García Pimienta estuvo fenomenal. Cómo colapsó la salida de balón y los movimientos de... La poca salida de balón que tiene el Betis. La poca, porque tiene poca. Sí, pero por eso es una debilidad. Por eso, por eso. En el momento que tú detectas debilidades, lo mismo que decía Miguel Ángel, atacarle por banda. O sea, el Betis tiene laterales que suben, más o menos, pero defienden poquito. Entonces le atacas por ahí. El Sevilla además tiene dos puñales que si están bien pueden hacer mucho daño. Pero sobre todo, y hay una cosa, en esa charla que tuvimos con Pimienta el miércoles pasado, tenían muy claro que, además, la sonrisa de saber cómo podía manejar la situación de los Chelsea. Que sí, que lo está haciendo muy bien, pero que precisamente por eso es un punto fuerte que él puede debilitar colapsando. Y lo hizo muy bien. Sin embargo, y perdona que termine, Pelegrini no tuvo ningún tipo de reacción ni ningún tipo de lectura de partido. Pero además, una vez más, en un partido importante se vuelve a demostrar que es un entrenador que tiene, y yo lo entiendo por su regularidad, la bendición de su afición y me parece bien, pero está demostrando que cuando llegan los grandes partidos le vienen grandes. Y va a dar la redundancia, le vienen muy grandes. Y lo está demostrando y además, no solo Europa, competiciones, la competición de Copa del Rey, los derbis, vamos a hacer la lista de los partidos que Pelegrini ha estado al frente del Betis en los derbis y sacamos la estadística. Es una cosa increíble, no la ha ganado ningún entrenador. Mira que ha tenido el Sevilla. Es verdad. Son cosas tremendas y que la gente lo siga defendiendo tanto. Llevo hablando de que un entrenador, no voy a decir que sea de mentira, pero que dar del 5 al 8 con el Betis en Liga y apostar por eso con la plantilla. La regularidad del Betis fue hasta año en Europa, que no fue el Betis. No había pasado nunca. Eso lo hablamos aquí. Y un título. Yo creo ahí, no estoy nada de acuerdo con vosotros, es lo mínimo que se le puede exigir al Betis si quiere ser un equipo medianamente competitivo con 50.000 personas. Sí, pero bueno, pero solo va a exigir a Pelegrini y en 100 años de historia no. Pero claro, es que juega una competición todos los años cuando tiene 3. Es que no juega los derbis tampoco. Entonces, claro, si se centra en ganarle a los equipos que por presupuesto están debajo, nada más que con eso ya queda el 8. Es que por masa social tendría que ser el 4. El Sevilla tenía el presupuesto Champions el año pasado y no quedó, o el Villarreal. Pero no puede comparar el Sevilla con el Betis en títulos y en historias recientes. Eso es absolutamente incomparable, vamos. Si no puede compararlo. Se ha dicho el presupuesto, el año pasado el presupuesto lo marcó. Es una locura y una cosa que está fuera. Que Pelegrini está atravesando un mal momento, eso creo que no se lo debate nadie. Que el Betis viene en una caída que hay que analizar porque viene la caída. Yo veo el equipo que sale en el derbi del año pasado en el Sánchez Piguá, y veo a Guido Rodríguez, veo a Jose, veo a William José, que hasta ahora no hay un delantero en el Betis que meta los goles de William José. Total, defenso del nivel de la plantilla. Del nivel de la plantilla. Guido y a Jose. El Betis tiene un delantero centro que costó 30 millones de euros, 35 millones de euros. Me da igual lo que costara. Hasta ahora. ¿Qué internacional con la selección de Brasil? Sus 20 jugadores. Bueno, internacional. Sus 20. Con lo cual, William José, 10 goles el año pasado cuando los meta Vitor Roque. ¿Quién ha jugado más en forma de la liga? La semana pasada los Celso él ha jugado más en forma de la liga pero que había Guido, Ayose, William José e incluso Miranda e incluso Miranda son cuatro futbolistas con más jerarquía pondérbica y lo que sea. O sea, hay un descenso de plantilla en el Betis que también es responsabilidad de Pellegrini y que yo tampoco le quito la responsabilidad que él dijo también en verano estoy contento con la planificación. Es decir, que Pellegrini también lo que tiene que hacer ahora yo también veo que el Betis no solo colectivamente no está funcionando sino que hay muchos jugadores de rendimiento individual por debajo. O sea, el Fornal no está en el nivel que se pueda... Que eso también será responsable del entrenador. Claro, ahí es donde voy que también será responsabilidad del entrenador recuperar el nivel individual de algunos futbolistas que está por debajo el propio Vitor Roque o Bacambú el de Antero del Betis tienen que meter goles en algún momento. Juanmi, tampoco está. Los dos, más rocas. Estamos de acuerdo, cuando hay tantos nombres que no funcionan está claro que eso apuntará al entrenador. Es verdad que hay tanto Leandro, es verdad que apuntaba un poco toda la responsabilidad de Pellegrini yo creo que Pellegrini ayer tiene responsabilidad pero fíjate ya por decisiones por decisiones concretas porque hablando de nombres es un error poner a Ricardo Rodríguez en la misma banda que Luquevacchio porque yo que cuando veía me levanté el domingo por la mañana estaba leyendo las previas en la prensa y veía a Ricardo Rodríguez como bien me apuntaba Samu antes efectivamente los compañeros que saben perfectamente que Pellegrini tiene clara su línea no había jugado en conference titular pero es que Luquevacchio le sacaba 6 metros envía a Ricardo Rodríguez la primera parte lo tiene que Ricardo Rodríguez es un jugador con mucha experiencia con muchas cualidades pero que ahora mismo físicamente hay decisiones que si juega perro lo mismo decimos que por qué no jugó Ricardo Rodríguez pero yo por ejemplo yo esa decisión no la entiendo efectivamente seguramente no lo diga el entrenador pero es que perro está pues entonces habrá que hablar de los refuerzos que se han hecho yo por eso he dicho que Marroca por ejemplo parezca un futbolista totalmente desconocido del que era el año pasado que Pablo Fornal solo haya pegado chispazos y yo de verdad que he sido de los que pensaba que es porque no estaba jugando en su sitio porque estaba el hombre casi siempre forzado en la banda y ahora pero ahora se viene más al centro no tiene sensación bueno y ya lo que decía Cayeti si nos metemos ya en los suplentes Chimi bueno Juanmi yo me salvo Aitor Ruibal porque por lo menos el hombre le pone casta y coraje pero quizás te has hecho de menos porque había hablando de la preparación del partido hablando de la preparación del partido el Sevilla cuantas veces llevamos escribiendo las últimas semanas que la banda izquierda defensivamente por ahí vienen los goles los goles y le ven y pone a Pablo Fornal que era un futbolista que desborde precisamente por la banda cuando salió Aitor hizo daño e incluso obligó a entrar aquí que sea la palestra ahí te doy la razón de que hay cosas de que no se trabajaron bien porque ese era un punto débil claro del Sevilla en las últimas semanas y además Peca ocurre muchas veces a los entrenadores que cuando tienen un partido entre semana que consideran de puro trámite que después se vio que no pero de puro trámite y que el difícil es el domingo voy a reservar a Fulano lo viaja al final nunca te sale bien fallas en los dos efectivamente y además ojo un fallo en la conferencia ahora en la nueva modalidad europea que tenemos no sabemos a qué te abocas bueno porque antes tú decías bueno he perdido en Varsovia los de Varsovia tienen que venir aquí y me quedan cinco partidos no te quedan más partidos y tú no sabes cuánto te va a hacer falta ya no para meterte porque quedarte fuera del playoff sería de loco no para meterte en el playoff que ganando los tres de casa te metes sino para intentar tener un mes de febrero tranquilo o sea meterte entre los ocho primeros pero fíjate te doy la vuelta ya no sé si es que el exceso de confianza que yo creo que no es exceso de confianza de Pellegrini para afrontar ese partido de Europa porque como tú decías el Betis tampoco tiene un bagaje para pensar que ahora vaya a ganar todos los partidos en Europa te doy la vuelta yo más que exceso de confianza veo que esto es una muestra del bajísimo nivel ahora mismo que tiene la unidad un llamamiento y de los celsos de tú dices que es un toque de atención a la dirección deportiva decir que esto es lo que tengo yo lo que te digo es que Pellegrini sabemos y además lo ha hecho muchas veces en Europa que ha rotado muchas veces pero incluso en los años en que me acuerdo perfectamente cuando cayó aquel año con el entra de Frankfurt que después acaba la final de Copa pero que rotaba prácticamente y el nivel de la plantilla del Betis hacía que fuera pudiera ganar ese tipo de partido hombre si los suplentes del Betis no están para ganarle a la legia de Varsovia pues entonces yo creo que tiene responsabilidad de entrenador por supuesto porque igual que ayer pero que también hay que hablar del bajo nivel de futbolista yo es que soy mucho de pensar que cuando hay 3 o 4 futbolistas que están mal es que es culpa de los futbolistas en el Betis los había el propio Abde por poner un nombre que Abde no rindiera el año pasado no es culpa de Pellegrini que Abde no sabía dónde estaba ahora ya sí ahora cuando está Marroca cuando decimos que perro no nos fiamos por eso tiene que jugar Ricardo Rodríguez que oficialmente está como está que Fornal tampoco se encuentra que el Chimi cuando sale no, 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 no no hay ningún atifo de que vaya a hacer algo diferente que Vitor Roque tampoco termina hasta enchufado que Juanmi claro cuando hay tantos nombres pues yo creo que ahí si hay que exigirle a Pellegrini que por otra parte haciendo alusión a lo que decía Leandro yo creo que estamos hablando del mejor entrenador de la historia del Betis junto con Serra porque yo creo que todavía no se puede decir que sea el mejor y que le ha dado muchísimo al Betis pero también creo que ahora yo creo que hay que exigirle un cambio al Betis que se lo dará seguramente porque te digo Pellegrini otra cosa no pero regularidad al final todos los años acaba el equipo cuando tantos jugadores no funcionan es un problema de entrenador que tú mismo has enumerado no, no, es verdad no ha funcionado uno si no ha funcionado por esos temas personales por esos temas de rendimiento pero yo creo que aquí hay que mirar un poquito más al banquillo porque no es normal no es normal o sea, tiene que haber desajustes pero que no podemos decir que está todo perfecto cuando estamos enumerando tantos futbolistas que no están bien y cuando encima los resultados no llegan salvo con Celso cuidado con la papeleta que tiene ahora mismo Pellegrini porque los Celso aparte lo único que le estaba funcionando de una forma más o menos solvente era la del centro totalmente de acuerdo a ver lo que tiene Nathan a ver lo que le puede caer a Llorente totalmente de acuerdo porque te quedas ya en cuadro arriba, abajo, en medio y lo único que te queda es el media punta que te está salvando algunos partidos porque poco más eso es lo que se va ahora hay que exigirle mal y que se va ahora con la selección y vuelve el jueves 48 horas a poner velita y cosas de esas es que no, no es que esto que estamos diciendo son datos reales que es la realidad quiere decir otro apunte de que se dice que se frenaron los Celso pero también quiero resaltar a Carmona que frenó a Abde que Abde venía siendo venía siendo otra vía de salida del Betis en ataque y ayer dos escaramuzos al inicio y acabó engullido por el partido por el buen partido del chaval que al final también se ha ido ganando poquito a poco Carmona Carmona además de que es el ojito derecho ahora de pimienta en cualquier circunstancia incluso se plantea cambiarlo de banda sin pensar el hombre está en un nivel de forma espectacular para que empiece el seleccionado nacional a mirar y que está de remoto va a la sub-21 está muy concentrado pero él tenía grandes lagunas en los partidos vamos antes de irnos a publicidad porque ahora quiero que abordemos justamente en cuanto volvamos decía Samu Carmona pero ¿es por las cualidades de Carmona o es por ese veneno también que supo meterle pimienta antes de empezar el partido? enseguida después de la gol seguimos aquí en Grada 101 estábamos hablando un poco de bueno los posibles problemas tárticos que tuvo el Real Betis Balompié y como jugadores del Sevilla elevaron un nivel que tampoco venían dando y ahí entra un poco el saber jugar un derbi el saber preparar un partido de estas características y Leandro tú decías que García Pimienta había sido clave un jugador por ejemplo como Carmona en la preparación del partido lo que está claro es que el Sevilla tenía meridianamente claro desde primero de semana que el partido era mucho más que tres puntos que era una revalida para el equipo y es verdad que yo vi futbolista ayer hay que decirlo yo creo que el Sevilla tuvo un colmillo que el Betis no tuvo dependientemente del tema arbitral que hemos hablado yo vi mordiendo a Badé mordiendo a Niasu a Carmona como tú decías hacer un partidazo y lo decías Samu frenando a Abde efectivamente y el centro del campo y el centro del campo frenando a a los Celso y jugadores como Yuque metido en el partido Luque Bakio que son jugadores que se dispersan yo creo que eso hay que darle un benito al Sevilla y a García Pimienta ahí porque yo creo que emocionalmente el Sevilla supo jugar mejor el derbi que el Betis es lo que yo vi por lo menos que yo percibí a pie de cepa es un efecto que provoca yo cuando hablaba antes de la atmósfera no era no era solo que también evidentemente la fortaleza que tiene el Sevilla Fútbol Club como la tiene el Betis en su estadio cada vez que juega un derbi me refiero a a esa inyección de veneno parece que el Sevilla va con un veneno inoculado desde antes aunque no esté Caparrón aunque no esté Pablo Alfaro aunque no esté Javi Navarro aunque no esté Sergio Ramos aunque no estén esos grandes jugadores ahí estaba una leyenda posiblemente de los jugadores más grandes de la historia del Sevilla que es Jesús Nava sí pero entenderse o que se entienda que jugó un ratito al final Jesús Nava que no fue el que levantara al Sevilla pero eso eso pero luego también yo creo ya no es solo de las virtudes que hemos hablado de García Pimienta como prepara el partido como se ve luego la puesta en escena y como ejecuta que es fabuloso el planteamiento es fantástico es la falta de respuesta del Betis no tuvo respuesta a esa situación si te colasan ¿qué soluciones has dado? si estás tapando bandas ¿qué soluciones has dado? no vio ninguna de lo que tú estás diciendo el Sevilla fijar una cosa eso lo conoces tú bien además fijar una cosa también del once titular solamente dos futbolistas sobrepasaban los 30 años eran todos chavales chavales seis de ellos sub-23 bueno por debajo de 25 seis de ellos por debajo de 25 años Horta ha conseguido regujo de Venecer en la plantilla eso es evidente 26,1 era la media ayer del Sevilla y 27,5 creo que la del Betis era la media de edad de los once titulares del día de ayer pero te metes a gente que no ha jugado un derbi en su vida como Peque que tiene 22 años 22 años y se ve en mitad de esa vorágine Ejuque que no lo ha visto nunca Luquevacchio que tenía una espina clavada de su mal derbi cuando tiene que sustituir a Isaac en el partido del año pasado cuando la lesión de Isaac que no estuvo afortunado el belga y que ahora parece que toma galones y se echa el equipo a las espaldas y sabe que en este Sevilla en el que hay mucho corazón mucha casta mucho coraje pero menos calidad el que tiene la calidad es el que tiene que tirar del equipo y en este caso el que tiene la calidad es Luquevacchio está claro en este Sevilla y no es fácil porque los jugadores que no hablan el idioma que tú sepas inyectarle esas ganas del partido la confianza a la pareja del central yo creo que es el que da mucho mérito a Pimienta que te digo una cosa lo criticamos al principio de temporada con razón pero yo creo que me da la impresión de que Pimienta ha aprendido y se ha repuesto una situación difícil porque de aquella renovación estrambótica que vivimos le añadió una presión al entrenador todo el mundo lo dijimos y se jugaba mucho aquí y yo creo que se había jugado muy bien el derbi mientras plantearlo creo que viene luego José Manuel Rodríguez compañero de relevo correcto te va a dar el relevo nunca mejor dicho hoy hemos leído cómo ha preparado el Sevilla el derbi un almuerzo el miércoles donde tomaron la voz los capitanes el presidente empleados del club que ya va en tiempo cómo se hizo esa comunión con Jesús Nava que hoy lo ha agradecido él me prometiste y los compañeros me prometiste que iba a ir a ganar el derbi por mí creo que ha generado esa atmósfera también Pablo Alfaro dio un discurso también en la comida antes dio un discurso ayer antes del partido ha generado esa atmósfera para meterle veneno a futbolistas que a lo mejor es yo que no había vivido esto me llama mucho la atención fíjate que hicimos cuando sale mal todas estas cosas ni se cuenta pero cuando sale bien todo ayuda pero es que tengo una cosa si tenemos en cuenta que el Sevilla llegaba futbolísticamente como llegaba y ha sido capaz de ganarle a un Betis que el 90% antes del partido decíamos que futbolísticamente era superior más allá de que los Celso aglutine un gran porcentaje de ese pero todos no estaban de acuerdo en que el Betis tenía más posibilidades futbolísticas que el Sevilla había que compensarlo con otra cosa y a mí me llamaba muchísimo la atención que el otro día en una entrevista que tuvimos con Lila el portero que tiene galones pero que es un hombre que viene de Noruega que no había tenido la posibilidad ni de disputarnos esto en el Sánchez Pimón que estaba el hombre deseando estrenarse decía sin preguntarle queremos ganar el derbi por la afición y por Jesús Nava y yo creo que el Sevilla sabía inculcar muy bien con lo que hablabas tú y que contabas José Manuel de esa digamos conjura de Pablo Alfaro el Sevilla sabía tocar muy bien esas teclas antes del derbi habrá que decirlo y es verdad que hay que exigirle a un entrenador tan grande para el Betis como Manuel Pellegrini que el Betis haga eso en un derbi con él en el banquillo y yo estoy seguro de que aprenderá la lección de cara al de vuelta porque los béticos le van a exigir en la vuelta que sí o sí tiene mínimo que tener esas ganas y ese veneno que mostró el Sevilla que después todo lo que se prepara en la previa hay que trasladarlo al CEP y el Sevilla lo trasladó porque los primeros 15 minutos del Sevilla que no creo tanto peligro pero sí fue intenso conectó a la grada la grada vio que era de verdad que el equipo iba de verdad no era el partido del Valladolid la gente se metió para ganar un derbi ayer pudo ser el primer partido de la temporada en los que en ningún momento se escuchó el directivo a dimisión pero no porque de repente el público esté otra vez con la directiva sino porque estuvo enchufado todo el partido con su equipo lo llevaba claro y después el equipo le hizo ver que sí que de verdad que había que poner un paréntesis y los problemas yo lo escribí los problemas de casa se solucionan entre nosotros pero hoy viene el eterno rival y hay que hay que darlas todas y que hay que decirlo cuando damos palo a pimienta porque el equipo no jugaba nada y porque pegaba unos vaivenes de sistema etcétera pues había que dárselo pero que ha sabido revertir una situación muy complicada que la renovación esa le ponía una presión al entrenador tremenda y que con trabajo y que sobre todo yo creo que es la clave es que ha sabido transmitirle la idea que tenía pimienta tenía la idea en su cabeza de que si el Sevilla igualaba o sea el Sevilla estaba con esa máxima intensidad que salió ayer podía igualar al Betis y efectivamente lo igualó y lo terminó superando en el partido ayer entonces yo creo que hay que darle el delito a pimienta de tener su foto a los futbolistas todavía le falta sobre todo arriba tiene dificultades para hacer gol y eso le cuesta y le va a penalizar seguramente pero si tiene un compromiso con la le han comprado el mensaje se ve que el equipo cree en el entrenador después del partido de victoria el equipo ha crecido el día del Valladolid ganó ganó el partido había que ganar en Bilbao se vio una cara del Sevilla que nadie se esperaba en positivo con los errores en el gol del Atleti y tal pero esas ganas hasta el final ese no rendirse llegar y acabar empatando el partido en San Mamés que no es fácil y el derviera como yo he dicho antes la revalida y la revalida ha hecho que futbolistas como Agumé le hemos visto cosas que no lo esperábamos en Agumé por lo menos por lo que por lo que habíamos visto de él hasta ahora tanto en el periodo del año pasado como en el periodo que llevaba de esta temporada ojalá sean esos los pasos positivos para seguir creciendo por parte del Sevilla en esa zona tranquila en esta temporada en la que se habla tanto de transición evidentemente antes me preguntaba Fran de algún detalle de los que apreciamos cuando estamos a pie de campo yo esta temporada que ya he podido hacer 3 partidos del Sevilla he visto una diferencia con respecto al Sevilla de los dos últimos años clarísima en nuestra posición como he visto en la liga está al lado de los banquillos como bien sabes me fijo mucho al lado del banquillo local en este caso me fijo mucho en el banquillo del Sevilla yo el año pasado o hace dos años yo veía a los jugadores minuto 90 partidos más igualados menos igualados perdidos cada jugador en su sitio desganado alguno tal este año desde el minuto 60-70 de partido ves a 4-5 saliendo en cada jugada animando apretando los partidos siempre están siendo igualados pero ahora ves una plantilla enchufada en el Sevilla algo que el año pasado insisto que no se veía que no se veía quitando a un ramos que de vez en cuando intentaba levantar al resto no se veía y este año yo creo que eso también es mérito de García Pimenta ha cambiado la película te digo porque hace tres semanas estábamos hablando de una cosa completamente diferente os pregunto ahora de cara al Betis Sevilla evidentemente entendemos que irá hacia arriba el equipo ahora hay que refrendar eso que no todo es el derbi está claro se le va a exigir a Pimenta y como pierda tres partidos más esto vuelve a estar igual que antes pero os pregunto de cara al Betis un Betis que parte con el objetivo de entrar en Europa otra vez estamos hablando de que hay muchos futbolistas que están mal que parece que no se haya aprendido de otros derbinos y no se haya encarado este como se tenía que hacer lo que decía Miguel Ángel del partido previo europeo tampoco arranca bien el Betis en Europa vale ¿cómo se revierte esto? yo pensando en el Betis no me preocuparía tanto perder el derbi por Pelerini porque hemos visto que tampoco los ganaba otros años y ha cumplido después los objetivos o sea que a él tampoco ese partido me preocupa más que es la confirmación de una tendencia o sea que el Betis lleva una tendencia a la baja no es el derbi solo es que el equipo no está bien y tiene que tomar medidas si hay algo que ha sido garantía de Pelerini estos años es que el equipo no ha tenido nunca grandes caídas siempre se repone y siempre sale a flote esa es la máxima confianza que puede tener ahora mismo el Betis pero también es verdad que yo nunca la había visto tan pobre y con tan pocos recursos futbolísticamente ahora viene un parón creo que le va a venir bien vamos a ver qué pasa con Nathan vamos a ver qué pasa con Diego Llorente vamos a ver con qué elementos puede contar pero creo que se tiene que rearmar y que tiene que tocar algunas teclas para reactivar otras veces cuando el Betis parecía que se iba a caer el técnico las ha tocado y el equipo se reconduce y se mete en esa pelea lo que sí es verdad que no parece que vaya a estar para dar grandes grandes saltos sí para pelear pues como el año pasado sexto séptimo octavo pero la liga te va a permitir eso la liga es tan mediocre este año sí pero que si alguien esperaba que la cuarta plaza que el Girona parece que no la va a defender no yo no la voy a defender que no está patapunto con Sevilla y Betis si alguien esperaba que el Betis se metiera en esa pelea yo ahora mismo lo veo lejos de esa pelea es que ahora mismo por ejemplo quitando los tres de siempre el Villarreal es el que está incluso el Atleti y Klukan va a pelear esa cuarta plaza fue un partido que yo creo que lo juega cien veces el partido de allí no lo pierde yo creo que es el principal problema lo futbolístico porque uno analiza un poco lo que está haciendo este inicio de temporada el Betis y es un locelso a un sobresaliente y el Sevilla lo tapa muy bien se dispuso la euforia después de Legan y Getafe claro es verdad que el Betis lo positivo es que ha sacado esos partidos que es que no estaba jugando bien el equipo tampoco o sea decir que también es importante sacar en esta liga que decía Miguel Ángel en el nivel que está sacar esos partidos que tus goles en el último minuto gracias 12 de 27 puntos lleva el Betis claro y sacarlo pero es preocupante el tema de de que futbolísticamente el Betis ahora mismo un locelso sobresaliente Leandro un Abde que estaba de notable aunque ayer lo tapa pero voluntarioso estando prácticamente en todas pero después un Vitor Roque que es verdad que genera las ocasiones y que aporta movilidad aporta algo al equipo pero no termina de rematar que es lo importante pero hay muchos futbolistas salvo la pareja de centrales como decía Callete que yo creo que era lo mejor del Betis y estaban a un nivel espectacular y ese es otro problema cuántos partidos le puedan caer a Llorente veremos a ver si no le caen cuatro partidos y la lesión de Natan entonces el panorama es complicado y además una cosa que a mí me preocupa especialmente es que dos entrenadores en alza le han ganado se han hecho partidos partidos de entrenador uno es Jacobo Arrasagate con el Mallorca en el partido del Villamarín que le gana uno o dos y pimienta yo lo veo ahí a Pellegrini atascado en ese pulso de banquillo en ese duelo táctico también y me creo que vivir lo celso de dependencia como el ecosistema que hablábamos el año pasado yo vivir de eso es muy peligroso antes se ha comentado aquí que se ha disfrazado con el gol contra uno de los peores equipos de la liga en español sin ninguna duda se ha disfrazado se disfraza en muchas carencias con el juego de los celso pero yo insisto yo no es que quiera no es que tenga fijación con Pellegrini a mí Pellegrini me parece que también hay que reconocerle lo bueno que le ha hecho al Betis que es darle equilibrio y estabilidad y también consistencia porque cuando baja sube y desde ese punto de vista yo creo que el aficionado a Bético más o menos piensa que se va a recuperar el equipo y que luego ha dado tres resultados buenos para acomodar en una posición media alta de la tabla clasificatoria pero sí es cierto que en el momento en el que te ponen a prueba de verdad en el momento en el que llega un entrenador que trabaja muchísimo los partidos y que busca la debilidad del Betis el Betis no tiene respuesta y eso es una cuestión de entrenador y a mí eso yo creo que que se empieza a ver y que son carencias en las que habrá que estar muy pendiente en los próximos partidos porque a lo mejor algún día llegará que no se hagan los resultados positivos que nos viene acostumbrado a pelear y cuando están los negativos y entonces el equipo entre en barrena y ya estamos digamos mirando las cosas viene un calendario interesante el Betis va a Pamplona tiene Copenhague Atlético Madrid pues va a San Mamet así que también le llega a un partido para ver la reacción para ver si ha tenido un arranque muy amable muy amable ahora llega un tema español de Etafe Mallorca casi todo lo que está Sevilla es decir el derbi es el derbi pero te pones a mirar la clasificación y has empezado con un calendario amable que podía haber ahora se te pone empineito ahora vine como en las vueltas ciclistas ahora te viene y lo peor es que se te concentre en todos lo peor es que se te concentre tú lo ves remontando Miguel o sea es decir en lo que decía Samu yo no sé si lo preocupante es el nivel futbolístico a ver yo creo de verdad confiamos o sea Pellegrini se ha ganado el crédito a pensar que puede remontar a este equipo claro la cuestión ya lo ha hecho otras veces claro yo creo que es lo que decía Samu o sea no dudamos de la capacidad de Pellegrini porque yo creo que Pellegrini sabe y además es que en todos los años que llevan no ha dejado caer el Betis el tema es si futbolísticamente está el Betis al nivel que creíamos que iba a estar con los jugadores individuales es que claro si contamos con que Marroca era el Marroca cuando llegó al Betis pues no tiene nada que ver con el Marroca que es ahora o Johnny que no lo hemos hablado está un nivel bastante por debajo del año pasado tú cómo ves al Betis ahora de cara a este tramo que decía Samu va a depender mucho ahora viene el parón habéis hablado del problema del centro de defensa si acaso es el sitio donde el Betis no ha bajado el nivel sino que lo ha subido con los fichajes de Nathan y de Llorente que sustituye perfectamente a Pesela y Riat del año pasado pero habrá que ver el material cómo se acopla a los nuevos habrá que ver de verdad qué medidas dan Perroi y Ricardo Rodríguez habrá que ver si Bellerín lo va a tener que jugar todo porque esa valía es de cristal habrá que ver si de verdad hay medios centros creativos y no solamente los Celso si Fornal da un paso adelante y el gol y el gol y el gol y cuando gastas 30 para un goleador es que tienes un goleador que tiene que ser un tío que meta goles que los enchufe que las meta que los goleadores como decía el maestro Araujo nunca te metas con un goleador métete con un lateral derecho ahí no hay problema de ningún tipo que el goleador aquí podemos decir hay que ver qué horrible Víctor Roque y te llega el siguiente partido de marca 3 esos son los goleadores mira el panda por ejemplo ahora está enchufadísimo en Vigo está enchufadísimo son cosas también muy curiosas de todas formas he visto Roque ahora que habláis un poco de esa carencia que también tiene el Betis creo que en algún momento tiene que romper yo le veo ayer ni la le saca una que iba muy bien no es del todo preocupante lo que pasa es que es lo que dice Miguel ayer por la expectativa alta que Petit cedió miedo que hace Pelé y con Víctor Roque yo no lo entiendo yo no sé si vosotros lo entendéis porque es que si Víctor Roque no está bien va a campo está bastante peor me da la sensación por lo que estamos hablando vas perdiendo busca algo distinto ¿por qué no pueden jugar los dos delanteros o dos delanteros claro y que hizo un cambio que desguarneció el centro del campo encima también cuando quita uno de los medios centro y te queda ahí descargar y que el Betis tuvo el balón en la última parte del partido porque es verdad que el Sevilla se echó atrás y el Betis pero tampoco tuvo unas ocasiones salvo el solo gastó cuatro cambios de los cinco solo gastó cuatro que venías de un partido en tres semanas y te dejas un cambio sin hacer pero fíjate fíjate una cosa Frank es que estás hablando del final del partido hacia atrás las ocasiones de Luque Bac que son en el 80 y en el 82 ya se viene atrás cuando expulsan a Nianzú y dice señores se acabó aquí no se juega nunca más se acabó lo que se daba meto a marcado y señores la pregunta que yo me hago aquí no hay fútbol la pregunta que yo me hago es cómo puede ser esto también yo creo que esto hay que en el seno del Betis yo creo que reconocen que el Sevilla tuvo un plus más aparte de más allá del enfado por el penalti cómo puede ser que un entrenador tan competitivo como Pellegrini que es verdad que le da la preponderancia a la regularidad pero que él mismo dice en la previa y él lo sabe que el partido son más de tres puntos y como yo veo ayer a Abadé y a Nianzú que son futbolistas que no son precisamente los más comprometidos del mundo que mordían y que estaban completamente mentalizados de lo que era el partido y no había nadie en el Betis ayer salvo Diego Llorente y Nathan que estuvieron espectaculares Abadé Abadé es un futbolista que está muy comprometido con la causa si no se hubiese ido y Abadé es un tío que tiene galón en el vestuario ¿por qué hubo eso en el vestuario? ¿o por qué lo hubo tanto en el Sevilla? imagino la labor de vestuario que tiene que hacer el entrenador para meterlo todo en el barco los que juegan y los que no juegan lo que estaba diciendo anteriormente Antonio si te coges y ves el banquillo del Sevilla el año pasado y lo ves este año es que Juan Luno juega pero pega bocados en el barco por ejemplo y como ese unos cuantos más pegan bocados desde el banquillo Nianzú un futbolista que debido a su pasado a sus reiterados errores va a tener que hacer muchas cosas bien para ganarse el definitivo favor de la grada y de la prensa en líneas generales pero es un futbolista que de pareja con Abadé e incluso en su perfil malo porque eres diestro cerrado está creciendo está mejorando se centra más en el partido tu pareja de baile hace que tú estés más centrado que esas lagunas de partido que sueles tener vayan desapareciendo porque el que tienes al lado te va hablando y lo que hemos dicho anteriormente de la dificultad del idioma que casualidad dos franceses que casualidad que casualidad la química del FIFA había que tenerlos enchufados por cierto hablando de eso os quiero preguntar qué os parece o en qué puede acabar esta denuncia que hace el Betis al final del partido sal y saco con la bandera una bandera que tache el escudo del Betis en fin no sé si entendéis que esto se sale algo de antivolencia en este clima que estamos porque yo la verdad esto hay que decirlo las aficiones ayer el comportamiento fue espectacular no hubo ningún problema de 10 porque además sabemos que estaba la lupa puesta aquí en nuestra ciudad y las aficiones estuvieron y van a hacer el Sánchez Piguán por los encapuchados de Metropolitano las aficiones espectacular y en el campo también o sea el campo hubo una agresividad o un pique pero yo vi un pique sano de derbi había muchos méticos mezclados con los sevillistas y un buen rollo es para tanto o es una cosa normal Leandro esto de los derbis te dan una pancarta ahí yo creo que la euforia a veces la efervescencia del momento se te va y no contra yo no creo quizás tenga ganas de meterse en el betis ni que lo haga a lo mejor hasta entendió la imagen como el betis aquí no haga no consigue nada erróneamente porque yo creo que han pasado muchas cosas más graves en los derbis y creo que eso es pasado ahora mismo yo creo que el presente los derbis yo además no sé si vosotros disteis cuenta alrededor del estadio desde las veces que he visto más gente con camiseta del betis tranquilamente yo lo vi y me resultó una noticia fantástica pareja betico-sevillista y cada uno con su camiseta y esto sí que yo en los 17 años que llevo aquí no lo he visto ya he visto algunos derbis y no lo había visto en tanto o sea con tantas personas llevando la camiseta del betis en el campo del Sevilla incluso también en el Villamarine no quiero que se me pase antes de que nos vayamos a publicidad todavía tenemos tiempo ¿cómo viviste en ese último derbis miguel de Jesús Navas? con esa imagen icónica levantando el motivo es que los adjetivos se acaban no para Jesús el futbolista que más derbi ha jugado ya lo de leyenda viva se le queda corto a Jesús que le te diga que a Jesús hay que ponerle ya un monumento en el Sánchez Piguán ya tiene un estadio hay que ponerle un monumento si Jesús fuera inglés tendría ya el monumento como tú vas a los campos de Inglaterra y alrededor las leyendas entrenadores jugadores tienen su estatua ahí en la entrada principal Jesús tiene que tener ya una estatua en la entrada del Ramón Sánchez Piguán pero no esperen a que salga uno nuevo que no sé si salga o no salga que la pongan ya y ya está y ya después cuando haya que mover la base si es una obra pues se mueve pero que necesita ya una estatua no la ciudad deportiva la ciudad deportiva lleva al campo su nombre en el estadio Ramón Sánchez Piguán tiene que haber una estatua ya de Jesús Nava bueno es que esto es no sé es que a Jesús Nava a mí se me agotan los calificativos pero lo más grande que tiene Jesús casi casi que no es su capacidad futbolística que fíjate si si es grande es su humildad su forma de ser es que es que con todo lo que es es el tío más humilde y más cercano y más llano del mundo mundial es que es increíble o sea y eso es lo que le hace todavía más grande eso es lo que sí que realmente creo ya que es la leyenda máxima estoy completamente de acuerdo mi ángel lo conoce perfectamente que es un chico increíble increíble lo que le gusta al fútbol y lo que le gusta a su Sevilla para con todos los problemas que sabemos que tiene que él ya lo hace que se está jugando que a lo mejor dentro de 10 años está en muleta y ahí sigue y ayer lo mismo yo creo saltó más tarde a calentar que el resto yo creo que seguramente alguna infiltración o algo pero él quería estar en el derbi un rato aunque fuera y no le importaba a otro fútbol no da igual que no salir de titular si hay otro compañero salgo y no saben lo que decir ya creo perdón Antonio que ya lo comprobamos en el partido homenaje a Joaquín cuando fue Jesús al campo del Betis yo creo que puede ser de los pocos futbolistas sevillistas del Sevilla que vayan al Villamarín y le aplaudan y eso es un síntoma también de lo que representan sus valores es un icono del fútbol europeo y si hablamos de fútbol europeo es del fútbol mundial nadie como él tiene los títulos de selección que tiene Jesús y lo que ha ganado con el City y lo que ha ganado con el City y muchísimo más líder de lo que la gente cree por la timidez que siempre siempre ha tenido hablaba antes del banquillo que lo tengo siempre cuando está en el banquillo es que parece el segundo de Pimienta es que está de pie todo el rato dando indicaciones corrigiendo no parece que se transforma pero este no es el mismo que luego lo ve en la ciudad deportiva le dice hola y no le sale la voz del cuerpo Pimienta no rechaza la posibilidad de que se quede en el cuerpo técnico cada vez que le preguntan dice lo que él quiera pero ese es que ya actúa como tal cuando no está jugando porque cuando está jugando lo sigue haciendo bien una lástima lo de la cadera pero fíjate es que a ver que es eso es que se está jugando la cadera es que ya se la ha jugado yo te voy a decir una cosa esto ahora supongo que él tendrá un control médico ahora con los médicos para no arriesgar excesivamente su futuro pero que esto te pasa factura cuando tengas 50 o 60 años no sé si os acordáis de los reportajes de Amazon me parece que son en el que está el Panda y está Aduris si hace un par de temporada efectivamente y Aduris Amazon coge el momento en el que Aduris va al médico hace más hace ya 3 o 4 y sale antes de la pandemia creo que fue y sale del médico y le dice que ya que el fútbol se acabó ya si quiere seguir andando y que se tiene que poner una prótesis de cadera andando y se tiene que poner una prótesis de cadera es decir si quiere seguir andando primero tenías una prótesis de cadera y ya se acabó el fútbol y eso es Aduris que tenía un lo mismo le pasó a Novitz que en la NBA por seguir un año más ahora cogea ahora va a los partidos de Dallas y va cogeando porque él quería aguantar aguantó casi hasta los 40 y al final esos problemas que tenía eso es lo que decía en fin es que eso te tienes que rendir como oficial al fútbol da igual los coloreyes te tienes que rendir una figura como la de Jesús Nava señores os voy a ir despidiendo ya don Samu Silva ha sido un placer tremendo placer siempre un placer estar aquí más en un día de derbi que son los días señalados como siempre además con lluvia y de lluvia que el gran Samu ha luchado ahí contra la lluvia espectacular Miguel Ángel todos los días durante todos los días nos ha perseguido la parte de arriba Samu y la parte más Miguel Ángel más de uno callete muchas gracias yo he venido en coche a mí no me ha llovido nos ha perseguido gracias a ti Frank maestro ha llegado en limusina seguimos aquí gracias en todo uno no se vayan todavía queda mucha mucho debate hoy nos queda hoy nos queda todavía tela que cortar una horita por delante no se cansen tenemos que hablar todavía de muchas cosas en el derbi además con otras voces hemos rejuvenecido un poquito la mesa cambiamos de edad pero no de categoría esto sigue siendo máximo nivel no van a ver ustedes una tertula igual en la televisión local regional y podemos decir que no hacen tampoco renovación total y además mira vamos a renovar uno más joven pero sin cambiar de medio Samu Silva se ha ido y José Manuel el querido José Manuel Rodríguez ocupa su plaza muy buenas un poquito menos mojado que Samu pero es verdad es verdad Samu aporta la experiencia y la garra la garra que que hacía falta en el derbi José Manuel a modo de titular ¿qué te deja este derbi? pues me deja la sensación parecida del derbi de antaño de mucha superioridad por parte de un equipo pero sobre todo de mérito de otro que es el Betis y bueno porque lo estábamos hablando antes de fuera de micro gracias el Betis tiene que dar gracias de que el Sevilla no tiene veneno arriba no pudo meter todas las que tuvo porque el derbi se podría haber ido a un resultado mucho más superior porque la superioridad del Sevilla fue bastante latente durante los 90 minutos mi querido Álex Mérida no puede faltar en una mesa de categoría muy buenas noches muy buenas noches Fran ¿estás de acuerdo con José Manuel? ¿Hubo tanta diferencia en lo futbolístico? ¿eres más de la corriente que marcó el arbitraje? en lo futbolístico no hubo tanta diferencia la diferencia estuvo en la mentalidad de cómo influye eso en lo futbolístico creo que es ahí donde radica un club que prepara un derbi y un club que no sabe lo que son los derbis o que está empeñado en darle la importancia como he dicho en alguna ocasión de jugar como si fuera cualquier rival de liga como si fuera un partido de copa en las primeras rondas cuando le das esa importancia de que son tres puntos más te encuentras lo que te encuentras por aparte de que es muy difícil entender muchas de las decisiones que tomó ayer Manuel Pellegrini querido Alvarito Borrego compañero de Desmarques amigo buenas noches que tal querido buenas noches estás de acuerdo con don Alex Mérida le achacas al Betis errores imperdonables ayer para caer en el derbi estuvo más igualado y dependió de esa decisión del penalti tu valoración a ver no sé si tanto errores imperdonables pero es cierto que eso viene desde atrás porque aquí no opino aquí hablo lo que sé la preparación no ha sido del todo idónea como no lo han sido para muchos otros partidos yo lo dije creo hace una semana en televisión el Sevilla ha sido es y será favorito de los derbis hasta que el Betis demuestre lo contrario al final la historia de cada año se repite por más que alguno quiera maquillar esconder o contarlo lo contrario porque al final la pelotita siempre dice lo mismo que si el Sevilla está bien golea si el Sevilla está regular ganas y si el Sevilla está mal aún así no pierde los derbis y esa es la realidad que hay en esta ciudad que el Sevilla ha sabido sabe y de momento hasta que el Betis no demuestre lo contrario sabrá competir infinitamente mejor en los derbis porque va intrínseco en la entidad mentalidad ganadora frente a muchas dudas tenemos que analizar los por qué de eso porque nos ponemos en el lado del Bético la frustración por lo que decía Alvarito es que los detalles y sobre todo los datos los datos son impepinables estamos hablando de uno de los mejores Betis de la historia por clasificación clasificaciones europeas por rendimiento de los equipos con Manuel Pellegrino de los mejores entrenadores y es que los datos están ahí en los derbis Edu Saninha muy buenas noches muy buenas noches el veneno que tuvo ayer el Sevilla no tuvo el Betis es lo que llevó a los de Nervión a la victoria sí yo estoy de acuerdo en que al final hay un equipo que sabe jugar los derbis y otro equipo que no y un equipo que sabe preparar los derbis lo ha sabido cuando estaba en otros asuntos porque yo creo que los derbis en Nervión siempre se han preparado igual yo el mantra de que los derbis son un partido más ni lo compro ni lo voy a comprar jamás en la vida porque no lo son y el Sevilla sabe meter muy bien ese veneno creo que el club lo ha dejado claro ese vídeo de Pablo Alfaro haciendo la arenga por la mañana creo que el Sevilla siempre saca un motivo para pelear el derbi por algo más que solo los tres puntos ayer era Jesús Navas ayer todo era ganar por Jesús la semana pasada tuvimos media day y creo que ni un solo futbolista de la plantilla no dijo la frase de tengo que ganar por Jesús porque Jesús no se puede ir en su último derbi sin ganar sin ganar y al final ayer el Sevilla encontró el motivo y ese guía para que los jóvenes fuesen a por el partido fue Jesús Navas solo hay que ver el final del partido cuando los jugadores salen a celebrar efusivamente como todos señalan a Jesús como todos van a por Jesús y creo que al final Jesús es un ejemplo Jesús no es un líder de hablar no es un líder de hacer arengas pero Jesús es un tío que no puede andar y que está corriendo entonces cuando tú ves a alguien así al lado tuya a ti se te cae la cara de vergüenza si no haces como mínimo lo máximo que puedas dar yo creo que efectivamente el Sevilla sabió jugar muy bien el factor Jesús Navas enseguida vamos a hablar también en esta mesa lo hemos hecho en la inicial sobre el penalti clave en el partido esa acción de Diego Llorente pero ojo vamos a hablar con un especialista arbitral uno de los más conocidos de todo el país para que nos traslade cómo ven los árbitros esa acción por qué hay árbitros que ven tan claro ese penalti enseguida vamos con eso antes por supuesto señores a ver se me ha olvidado en el mensaje este que os pongo antes de de los programas se me ha olvidado preguntaros si habéis pasado correctamente por el grupo La Negrilla hay que tener los vehículos habéis visto la lluvia hoy nos sorprende rápidamente todo el mundo ha llegado en perfectas condiciones ¿no Ale? hemos llegado bien ¿no? hemos llegado bien sabemos todo el mundo que hay que tener vehículos a punto los mejores neumáticos y mecánica rápida con los amigos del grupo La Negrilla en Sevilla no hay duda y si eres de fuera de Sevilla tampoco tienes duda porque tienes que venir al grupo La Negrilla para que todo esté correctamente dejando a un lado la polémica arbitral a la que vamos a entrar en breve en materia y además yo creo que va a dar un debate muy interesante por conocer el punto de vista arbitral empiezo por Alex Mérida Alvarito Borregui y la extiendo a toda la mesa Ale está escuchando yo a Alvarito decir la tendencia esa tendencia que tiene el Betis en los derbis me pregunto ¿por qué? ¿cómo es posible que el Sevilla llegue después de la trayectoria que tiene y del momento que está pasando y el Betis con las ganas de ganar que entiendo yo te producen cuando has caído una otra vez otra otra vez y te has sentido superior al rival y no has sido capaz de dar la puntilla y dices oye este año tiene que ser cada vez tienes más hambre entiendo yo que en el deporte la competición tiene que ser así con Manuel Pellegrini que es un competidor que lo hemos visto ¿por qué? ¿cómo es posible que el Sevilla llegue preparando mejor el derbi que el Betis? ni con Manuel Pellegrini ni con los anteriores entrenadores yo únicamente recuerdo una victoria de Kike Setién en un gran partido pero fuera parte de ello recuerdo muy pocas victorias del Betis en los derbis desde que tengo todo uso de conciencia y eso es un problema de la mentalidad que tiene el Betis como club no es solo un problema de Manuel Pellegrini claro que lo podemos extender a Manuel Pellegrini lo podemos extender en este derbi ha quedado retratado en el sentido de no haber entendido qué necesitaba el equipo con decisiones cuanto menos cuestionables como la de Ricardo Rodríguez cubriendo a Dodi Luquevacchio un jugador tremendamente vertical rápido y encarador lo pones con uno de los defensas o con el defensa más lento que tiene el Betis cuanto menos cuestionable cuanto menos cuestionable dejar a Nathan cojo durante 15 minutos en el campo el chaval acaba el partido llorando y no creo que llorara por por impotencia ¿no? lloraba de dolor creo que Nathan debió salir antes del campo y ese es uno de los momentos que yo no recordaba dejar a un jugador 15 minutos con dolor en un campo y más ponerlo arriba como comentaba antes con José Manuel Fuera en un salto para que se haga más daño todavía en la rodilla lo dejas arriba para que gane un balón de cabeza y se haga más daño al caer la verdad que es cuanto menos difícil de entender difícil de entender sacar a Chimi Ávila salvo que quisieras que le sacaran una amarilla que fue lo que salió además de embarcar un balón en vez de bajarlo en la frontal se dedicó a embarcar un balón no sé estaba pensando que hace un home run lo consiguió y bueno también acaba el partido con cuatro cambios con Nathan en el campo es que es que es muy difícil entender el planteamiento de Manuel Peregrini como difícil es no llevarte a Lo Celso Lo Celso está con una contractura muscular para no jugar en Varsovia perfecto pero es que el Beti va a entrenar en Varsovia ¿cómo se le ocurre dejarlo aquí? llévatelo a Varsovia que haga grupo que esté con sus compañeros en lo que pueda que complete sesiones y si el sábado va a completar la sesión como lo hizo ya que no lo hizo el martes no podía haberla completado también el viernes allí en Varsovia con sus compañeros porque después bien que pueden los jugadores marcharse aunque no jueguen con sus selecciones durante dos semanas a Sudamérica creo que hay decisiones de club que no se entienden y que son decisiones que trascienden al entrenador son decisiones que deben tomar quienes están por encima del entrenador después el entrenador se equivoca como he comentado como también el entrenador por defenderlo le ponen a su disposición quizás la peor plantilla que ha dirigido desde que ha llegado con la peor plantilla que ha dirigido le intenta sacar el jugo que puede ha contado con dos defensas en este primer tramo solamente porque Barca tras seleccionó y apenas confió en Abel Mendy lo dejó claro a principios de temporada por mucho que lo pusiera en Varsovia y cuajara un buen partido como también la falta de un 5 el Betis no tiene ningún 5 es que falta un centrocampista creativo que fue lo que se vendió durante toda la pretemporada no señores lo que falta es un recambio de Guido Rodríguez y cada día queda más claro lo que falta es alguien más aparte ¿quién tiene la culpa? cada uno creo que tiene su cuota de responsabilidad incluido los jugadores porque al final el fútbol es de los jugadores y son los que salen al campo y son los que durante 45 minutos después de encajar un gol de penalti que ahora hablaremos del penalti no tienen el amor propio suficiente ni el arrojo para ir a buscar el partido el partido lo buscaron como pollos sin cabeza un equipo deslavazado un equipo anárquico es que el Betis fue todo cuanto menos menos un equipo y así creo que es muy difícil conseguir algo no solo en el derbi es que el Betis solo le ha ganado a Español Getafe y Leganes y no es que le haya ganado haciendo alarde de una gran superioridad es que a los tres les ha ganado por la mínima a ver yo no voy a decir que la figura de Manuel Pellegrini sea el principal culpable de lo que ocurre ayer en el Sánchez Pizjuán pero sí que te puedo contar que en el club y voces muy autorizadas del Real Betis tienen cierto importante malestar con la manera que tiene Manuel Pellegrini sobre todo y me voy a ceñir a la hora de haber preparado estos dos partidos primero porque desde el club se ha pedido se ha reclamado se ha reivindicado que se muestra ambición desde el primer minuto en la conference league así lo han transmitido los jugadores consejos de administración dirección deportiva y luego está claro que eso no se ha trasladado en el terreno de juego porque aún rotando aún haciendo nueve cambios lo que saca el otro día era suficiente como para ganarle de sobrar leía de Varsovia y en el delby vuelve a ocurrir lo mismo repito hay una faceta que en el club señalan y mucho que es el balón parado el 50% de los goles que ha recibido el Betis han venido desde esa faceta de juego hablamos de un entrenador que lo deposita si no todo el 90% a la técnica de sus jugadores y al final es evidente que el Betis si no tiene la magia de los Celso o de Isco en su día no tiene plan B se basa en alguna individualidad de futbolistas como Azde pero luego te han ganado el centro del campo en Mallorca Leganés te hace sufrir lo indecible el Sevilla siendo para mí nombre por nombre una plantilla desde luego no superior a la del Real Betis a lompié con los cambios tampoco mejora el equipo y luego cuando menos dudoso cierto empecinamiento en futbolistas que primero no dan el nivel y segundo que siguen sin funcionar al menos en el puesto que lo ubica Chimi Ávila es evidente que cuanto más lejos del área lo ponga menos va a rendir Pablo Fornal está visto y comprobado que en el costado derecho sigue sin aportar es inflexible en un sistema que con estos jugadores tampoco funciona hablaba Alex Mérida de la plantilla yo no estoy del todo de acuerdo porque y voy a poner ejemplos es Pellegrini el que pide que Nobel Mendy no salga salido es Pellegrini el que hasta la saciedad pidió y presionó que viniese Ricardo Rodríguez con el esfuerzo económico que ello ha supuesto aunque sea un futbolista agente libre ya sabemos cómo funciona el fútbol aquí hay que rendir cuentas con agentes con primas de fichajes y ha supuesto un gran esfuerzo para el Real Betis Balompié no es por remover barro pero el Betis tenía firmado o pactado verbalmente con Mucocó hasta el punto de que hay videollamadas en las que se cierran ese acuerdo Pellegrini decide no llamar al futbolista que esperaba ese acuerdo porque él solo quería sentirse importante y al final decide apostar por Víctor Roque que no digo que sea mal fichaje pero es decir aquí hay también ciertos no digo que egos porque no es la palabra pero ciertas decisiones o manías de entrenador que están claro que no le hacen ningún favor al equipo y repito en el club hay cierto malestar con la manera de preparar los partidos a eso quería preguntarte Alvarito que no digo que se le vaya a echar que sea el principal culpable pero que no están de acuerdo en la cúpula del club no han visto bien la preparación de Pellegrini tanto la conferen como el derbi pero una cosa que te quiero preguntar concreta porque me llamaba la atención cuando estaba escuchando decías tú los jugadores estaban mentalizados para empezar compitiendo la conferen desde arriba también entonces que es lo que ha fallado ahí porque tú me decías también y estoy de acuerdo contigo los jugadores que salen en Varsovia tienen que tener el nivel para ganarle a Legia entonces es de los jugadores es que Pellegrini no ha preparado del todo bien es un cómputo global pero alguien tiene que tener más responsabilidad aquí ¿no? Sí, a ver por supuesto aquí creo que confluyen muchos factores primero un club que tiene ADN perdedor los derbis le compre o sea lo diga quien lo diga o le duela sin ir más lejos y yo creo que sería inimaginable que si Jesús Navas trabajase en el Sevilla a nivel institucional se perdiese un derbi ¿no? o incluso ayer invitaron al propio Pablo Alfaro esto ha ocurrido en el derbi de ayer del Sánchez Pijuán con Joaquín Sánchez que ha estado fin de semana fuera de la ciudad que no digo que él vaya a ganar el derbi pero que desde luego eso oye prescindir de una de las figuras que supuestamente ha vivido y con perdón de la palabra ha mamado más este tipo de partidos eso te habla mucho más a las claras ¿no? ahora querer denunciar esa imagen de Issa Romero mire usted esto es el derbi esto es lo que hemos mamado esto es lo que hemos sentido y yo siempre digo y con perdón de él que se enfade que el sevillista debe ser antibético y el vético antisevillista bien entendido una rivalidad bien entendido o sea querer siempre que pierda el rival si aquí caemos en la manera de proceder de la capital con que hay que endemonizar o demonizar a las aficiones es que Sevilla y Betis son partícipes de por ejemplo el reparto de entradas pero me repita eso si hay un ADN si el ADN es de por sí perdedor si hay una plantilla no voy a decir acomodada pero que desde luego conceptos tácticos no tienen o al menos no tienen los deseados aquí no hay conceptos tácticos defensivos no hay conceptos tácticos en el juego a balón parado no hay un esquema o un guión de juego claro pero al final es una pelota caliente se la das a los Celso y que él le invente algo que haga funcionar al equipo está claro que la plantilla no funciona hablamos de un grueso de la plantilla que el año pasado y lo digo yo porque lo sé decide dejar de jugar en la Conference League porque para ellos no era tan atractivo en el plano económico le gusta a quien le guste o no me quieran comprar el discurso pero esto es lo que ocurre el año pasado esta misma semana para el que digan no es que no es desde el club les digo yo que se le ha metido mucho veneno y se ha incidido mucho en que se compita primero la Conference y luego el derbi ¿y qué es lo que ha fallado entonces? pero no pero es muy fácil mira a mí no me gusta filtrar conversaciones nuestras pero yo te dije aquí la semana pasada que los chiles han jugado de Marsovia y te lo recalqué por mensaje cuando salió la convocatoria los corroboros pero el mensaje que tú le estás dando a tu plantilla de no llevar a tu mejor futbolista a Varsovia es que el partido no te interesa entonces yo ahí si se lo achaco a Pellegrini el mensaje que tú le no 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 Fran el mensaje que tú le das el mensaje que tú le estás dando a tu plantilla si tú no llevas a tu mejor futbolista o a tu futbolista más en forma a Varsovia cuando una semana antes dijo que no tenía el equipo fatiga ni cansancio aunque no aunque no lo pongas de titular tú tienes que llevarlo para tener una opción B y además y me voy a lo que he dicho antes y me voy a lo que he dicho y me voy a lo que he dicho antes Ale es que los Chelsos en una semana de derbi una semana de un partido importante el martes el martes no entrena el miércoles entrena en solitario el jueves entrena en solitario y el viernes entrena en solitario el sábado hace un entrenamiento light porque los entrenamientos prepartidos son muy light para que los jugadores no lleguen con una carga extrema lo hace con la plantilla es que los Chelsos no han entrenado con el grupo esta semana es que los Chelsos literalmente se ha pegado una semana de vacaciones obligado por su no convocatoria a Varsovia por lo tanto el Betis empieza a perder el derbi con la lista de convocados para el Leia de Varsovia porque dejas a tu mejor futbolista el mensaje que le estás dando a los demás es a mí este partido no me interesa que oye lo puedo hasta comprar puedo comprar al que el partido le interese porque es cierto que el Betis con los rivales que le han tocado en la conference y con el equipo que tiene va a ganar los partidos de calle los 5 partidos que le quedan yo creo que el Betis no se va a dejar muchos más puntos en la conference y le va a dar para meterse entre esos 8 primeros que clasifican directamente a los octavos de final pero te digo una cosa Edu yo separo dos cosas una cosa es lo que dice Ale que yo estoy de acuerdo y en parte contigo la desconexión esa de que los Chelsos una semana de derbi el futbolista que mejor venga esté prácticamente por circunstancia por viaje cuatro días fuera del equipo estoy de acuerdo en que eso pesa en el derbi pero después en el tema de la conferencia que dice Alvarito pero señores de verdad Pellegrini no creo yo que mira que Pellegrini analizamos lo del derbi e incluso la gestión de la semana que ahí Pellegrini es un entrenador que tiene mucha experiencia y que tiene que tener unas ganas locas de ganarle un derbi al Sevilla debería de tenerla por sus estadísticas y debe de hacer bueno sin ir más lejos lo que ha hecho el Sevilla con Pablo Alfaro es decirlo cualquier factor emocional y termino Pellegrini tiene que utilizar seguramente esta semana bazas que no ha utilizado y la gestión táctica también pero digo pero que los jugadores vayan a Varsovia en la conferencia por ejemplo y hagan el ridículo los suplentes señores estos futbolistas tendrán no será culpa eso de Pellegrini no no Fran pero vamos yo no entro en valorar ahora el de conferencia porque yo creo que estamos valorando el derbi pero ellos lo estaban ligando sí pero yo creo que no es solo cuestión de entrenador en el sentido de un derbi con todo el perdón pero lo voy a decir porque él mismo lo ha dicho públicamente García Pimienta puede haber vivido 30.000 derbis porque ve la liga española pero nunca lo ha vivido desde dentro Pellegrini ya lleva muchos derbis vale pero no ha conseguido ganar al Sevilla ahí tiene que estar también el club en liga perdón claro el partido de copa al final pues una victoria histórica para el Betis histórica y con sus connotaciones pero lo cierto es que la regularidad en liga lo decía el Varejo y yo me digo a pensar de verdad que el Betis continúa con eso para mí a la hora de preparar un derbi no solamente es cuestión del entrenador ahí es cuando toda la semana tiene que entrar el club que tiene un partido en medio el Betis vale pero en ese partido en medio aunque tenga un partido en medio eso no te esquiva de preparar el derbi al final el Sevilla más allá de lo de Pablo Alfaro tiene una comida el miércoles el miércoles sale en rueda de prensa a hablar Jesús Nava el Sevilla que seguramente históricamente por los últimos resultados tenga menos motivos para motivarse de cara a un partido como el Betis yo creo que tiene más facilidad a la hora de buscar argumentos y motivos para motivarse el Sevilla acaba encontrándolo esta vez en Nava la anterior vez será X y el próximo será Y pero siempre encuentra esos motivos pero esos motivos no solo son del cuerpo técnico son también del club también es una decisión del club que también tiene que aceptar el entrenador pero también es una decisión del club abrir un día antes del derbi el entrenamiento sabiendo que tu gente está calentita que tu gente no traga alcohol pero espérate te voy a decir una cosa pero habrá que hacer un cambio pero es que antes de ir a eso quiero Alvarito decía que me parece peor o sea decir desde el club lanzan el mensaje de que oye esta semana hay que tener ambición lo ha dicho Alvarito Borrillo formación que además del Betis tienen privilegiada que el club desde arriba de la alta distancia quería inculcar ese veneno o sea que quería la ambición señores que esta semana es Europa y que después el derbi lo único que ha pasado ahí me pregunto yo donde se acaba o sea la cúpula de arriba dice que venga señores hay que apretar especialmente mensaje no llega a Pellegrini y después los futbolistas no lo perciben explícame no lo entiendo no es que es muy difícil entenderlo en el mismo en el mismo club me parece más claro todavía en el mismo club saben porque hablo con gente del club saben y lo tienen claro es que el Sevilla prepara mejor que nosotros estos partidos coño ponte a prepararlo ponte a prepararlo tú no sabes dónde está el problema tú no sabes dónde está el problema al final cuántas veces ha estado Caparros este año merodeando la el palco la ciudad deportiva el sábado por la tarde yo narro el comento el Sevilla Atlético Madrid Castilla estaba Caparros sentado al lado de Pablo Blanco el domingo está Caparros Caparros llega porque Caparros vive este partido diferente al resto o particular entonces al final Pablo Alfaro no trabaja para el Sevilla Fútbol Club Pablo Alfaro estuvo una época en el cuerpo técnico pero Pablo Alfaro lleva mucho tiempo sin trabajar para el Sevilla Fútbol Club pero Pablo Alfaro va y accede a dar una charla el día antes o la mañana del partido en este caso para motivar a los nuevos porque el Sevilla sabía que este derbi era distinto de hecho la semana pasada lo hablábamos falta gente falta gente con experiencia entonces el Sevilla sabía que este partido tenía que hacer más cosas que en los derbis anteriores porque faltaba porque faltaba porque faltaba ese veneno y había que explicarle a Agumé lo que es un derbi había que explicarle a Nianzú lo que es un derbi había que explicarle a Ayuque lo que es un derbi y si te das cuenta ayer es que Agumé que es un futbolista que yo lo tengo por un futbolista frío cada vez que se acercaba a la grada de gol se ponía a hacerle hacia los aficionados ese tío ha entendido esta semana lo que es el betis y por qué el betis no lo hace primero y yo quiero poner varios matices aquí sobre la mesa es porque el jugador del betis directamente no lo entiende ¿por qué? porque es que el jugador del betis conoce muy poco de lo que es realmente el real betis balompié y en esto tiene mucha parte del club parte de culpa del club hablamos de un betis cada vez mucho mucho más comercial hablamos de un estadio en el que tiene más privilegios el soy bético que no tiene asiento que el propio abonado hablamos de un club que si pudiese a la grada de animación la pondrías cada vez más lejos o cada vez le quitaría no voy a decir privilegios pero desde luego que cada vez le pone más obstáculos y más trabas hablamos de un club que estoy seguro que tiene todos los argumentos y o sobre todo muchas más garantías para poder pelear que el recibimiento a su equipo en todos los fines de semana sea un poquito más cerca hablamos de un club que le cuesta un mundo abrir entrenamientos a puerta abierta pero eso no es tanto parte del club como al final esa decisión la tienen que aprobar ciertas personas que todos conocemos que no tienen tan claro o no dan su acuerdo a que el entrenamiento suyo se abra al público hablamos de un club que estoy seguro que tiene muchas más garantías como para poder pelear que al estadio del eterno rival vayan muchos más aficionados es decir el bético cada vez está más alejado de la plantilla aquí ya esto no es el betis de los bétigos tampoco lo es en el tema accionarial por cierto entonces eso al final hace que en este fútbol de mentira donde los futbolistas son estrellitas cada vez se alejen más del aficionado por lo tanto y si luego tu entrenador vende públicamente porque lo ha vendido en reiteradas ocasiones que los derbis dan los mismos puntos que un partido normal pues hace que los futbolistas calen en ese discurso por eso te digo yo creo que tenemos que señalizarlo ojo y hablar de los árbitros nos vamos a publicidad enseguida aquí en Grada 101 para ver Fernando seguimos aquí en Grada 101 estaba intenso el debate pero llega un momento clave en el programa a los que habéis llegado aquí ahora llega una de las bueno vamos a analizar con una de las personas que mejor conoce este país el estamento arbitral la decisión que marca el partido el penalti de Diego Llorente por mano que señala Martínez Munuera y que transforma Luque Váquio a la postre de la victoria del Sevilla Fútbol Club para eso nos hemos traído al mejor especialista arbitral que hay ahora mismo en España a Don Pabel Fernández al que se lo llamamos ya Pabel muy buenas noches ¿Qué tal Fran? Buenas noches Encantado de tenerte aquí amigo es un placer tremendo tenerte aquí recurrimos a tu opinión Pabel porque es verdad que muchos entre los que yo me incluyo no lo entiendo para empezar por el principio ¿a ti te parece penalti claro lo de Diego Llorente? Me parece un penalti muy claro tenemos la manía de analizar estas jugadas desde el punto de vista del espectador o del aficionado y nos hacemos las preguntas de siempre es que no lo ve es que está de espaldas es que no tiene intención es que está haciendo es que me da igual Fran es que me da igual el reglamento es bien claro el jugador es verdad que la mano es involuntaria pero está ocupando un espacio y quédate con esto quédate con esta frase el brazo está completamente extendido repito completamente extendido lo voy a decir una vez más porque creo que no va a quedar claro completamente extendido entonces la gente dice bueno es que los jugadores no pueden saltar con los brazos pegados bueno sí vale cierto pero una cosa es saltar con el brazo un poquito abierto un poquito para coger un impulso un poquito flexionado pero completamente extendido ese brazo ahí no puede estar es verdad que el jugador no quiere jugar el balón con la mano pero que con esa mano con ese brazo como digo completamente estirado pues ahí donde le da el balón pues es una mano punible es un penalti clarísimo del libro y luego podemos debatir si la norma está bien o está mal si hay que cambiarla o no pero que Juan Martínez Munera acierta en pitar el penalti lo tengo Fran clarísimo Pavel antes de ir a eso a lo que tú decías de la norma para dejarlo un poco para incidir en lo que vemos es decir en la jugada yo he escuchado a muchos futbolistas y futbolistas yo creo que el propio Diego Llorente que también abordaremos las declaraciones que hace al final del partido lo escucharemos dice es que me es imposible saltar sin abrir los brazos y que él está cayendo cuando 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 le golpea el balón o sea tú tú ves claro que esa mano podía estar en otro sitio yo te digo pero es verdad que saltando es muy difícil o sea decir si los futbolistas dicen que que no pueden realizar esa acción saltando impulsándose de otra con otra posición de brazo tendremos que creerle a los futbolistas también si en cualquier caso es cierto que esta mano en la en el patio del colegio jamás sería penalti en el patio cuando jugamos a fútbol ahí con los compañeros esta mano nunca sería penalti en el reglamento del patio del colegio pero claro es que al final Fran hay que poner una frontera hay que poner un límite que ocurre si esto no fuera mano pues que todos los jugadores saltarían con los brazos abiertos y dirían bueno como si me dan si me dan la mano como estoy en un salto no se va a castigar o sea quiero hacerte ver o hacer entender al espectador que nos está viendo que vale que sí que con el brazo pegado no se puede saltar pero claro es que no todo vale no todo no todo es un camino de rosas o sea no podemos darlo todo por bueno y como digo hay que poner un límite yo puedo entender repito que el brazo esté un poquito abierto un poquito por encima del hombro que el jugador se impulse que abra un poquito los codos eso es algo natural y que todos los jugadores a la hora de rematar de cabeza hacen y abren los brazos pero repito con el brazo completamente extendido no saltan muchos jugadores así con el brazo completamente extendido completamente estirado si no todos los jugadores saltarían igual claro pero yo te digo yo me pongo en la piel de Llorente y te hago la última y te dejo a la mesa un poco los compañeros para que te pregunten también las dudas que tengan dice Llorente claro el árbitro me mienta la cara porque me dice que estoy con los brazos abiertos y yo estoy y mis brazos están bajando y yo te pregunto yo te pregunto tú que conoces bien el sistema del VAR cómo funcionan entre los árbitros si Martínez Munuera yo puedo entender que él interprete porque como tú dices arbitrar desde luego desde el campo es mucho más difícil entonces claro es verdad que Diego Llorente abre mucho los brazos es un tío muy grande entonces yo entiendo que el árbitro pueda tener la percepción de que él abre los brazos y que efectivamente tiene las manos arriba es verdad que está muy cerca de la acción pero es muy rápida pero yo te digo si Martínez Munuera le dice a Llorente tienes los brazos así abiertos y el del VAR ve que no están así sino que están abajo ya porque está cayendo no puede llamar a Martínez Munuera para decirle oye Juan que lo mismo has tenido la percepción de que era arriba con los brazos abiertos pero que no ha sido así que ya están los brazos abajo ¿no puede pasar eso? Sí que es verdad que la foto que hace Martínez Munuera al propio Diego Llorente es que el brazo está más arriba es verdad en eso Diego Llorente tiene razón porque la foto el dibujo que hace Martínez Munuera es como tú dices poniendo los brazos en cruz mucho más arriba y es verdad que el golpeo en el momento que le golpean el balón en la muñeca en la mano en el brazo está más abajo pero aún así es una posición en esa posición que decimos más abajo en un ángulo un poquito más cerrado sigue siendo una posición punible o sea sigue siendo una acción punible entonces claro el del VAR que le va a decir bueno no lo tenía no lo tenía en la arriba está un poquito más abajo pero es punible igual entonces el del VAR jamás puede intervenir y más y repito cuando es un acierto a veces nos hacemos la pregunta de puede entrar el VAR bueno no porque no es un error claro porque bueno es un penaltito aquí no podría entrar no no es que eso es un penaltazo o sea que hacernos la pregunta de si el VAR podría entrar aquí es perder el tiempo el VAR aquí no puede entrar Pavel ¿me escuchas? sí sí perfectamente perdona que se había perdido un momento y toda la comunicación te decía Pavel entonces ¿tú crees que el VAR no debe entrar o el VAR no podía entrar? o sea te cambio la pregunta el VAR podía haber entrado de haberle dicho a Martínez Munuera Juan tú has dicho que Llorente tiene las manos arriba ve a mirarlo porque está más abajo de lo que tú te piensas ¿podía haber pasado eso? no 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 es lo que te digo que no 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 imposible imposible a veces pasa eso que hay un posible penaltito y decimos bueno es un penaltito pero aquí el VAR no puede entrar porque como sí que hay contacto y a veces decimos eso aquí no puede entrar aquí es que es imposible que entre porque repito es un acierto clarísimo de Martínez Munuera en pitar ese penalti o sea no hay lugar a la interpretación o a la duda por parte del VAR entonces aquí el VAR no puede entrar jamás Pavel muy buenas yo te quería hacer una pregunta porque es verdad que nos perdemos entre reglamento entre formas de actuar de los árbitros es que en esa misma área hace tres semanas tú mismo decías que no había penalti tras un cabezazo de tras un córner del Sevilla que acaba en la mano del futbolista del Getafe a mí es que me parece idéntica qué diferencia una de otra porque también ocupa un espacio le da más o menos en la misma zona está dentro de la área pequeña es que hasta la del Getafe es más clara que esa reconozco que soy un desastre perdonarme soy un desastre a la hora de recordar jugadas pues lo prometo no os engaño a la hora de recordar jugadas similares a la hora de comparar unas con otras soy un auténtico desastre y como no curan en la misma semana se me va de la cabeza porque es una auténtica locura cada fin de semana hay tres, cuatro, cinco bueno, cinco y diez jugadas de este tipo creo que las comparativas son odiosas a veces siempre se comparan unas acciones con las otras ahora mismo no recuerdo hasta que me dices sí que ayer se comparaba una mano de Íñigo Martínez con el Barça en la que le viene rebotada de balde y decían esta sí, esta no claro, la de balde le viene rebotada de un compañero y el reglamento dice que el balón si llega de forma inesperada de un compañero no será mano me sabe mal ahora mismo no recordar esta acción que me dices pero hay muchos matices muchos muchísimos como que te acabo de poner un ejemplo que el balón viene de forma inesperada de un compañero y esos matices los árbitros están preparados para diferenciar una acción de la otra esas acciones que normalmente se comparan y que no tienen nada que ver una con la otra así que me sabe mal no ahora mismo no saber decirte qué matices son porque no recuerdo esta jugada que me dices pero lo que sí te garantizo que esta mano es señalada sin ninguna duda Pavel ¿qué tal? una rápida que te hago por mi parte has comentado al principio que esta mano en un patio de recreo no se pitaría te pregunto un momento si me dejas terminar no sé si es problema de la regla no sé si es problema de los árbitros pero no te parece que he llegado a este punto que cada semana hay una polémica nueva yo creo que te tiene que aburrir a ti le tiene que aburrir a los árbitros le tiene que aburrir a la gente que ve el fútbol le tiene que aburrir a los jugadores y hasta a los entrenadores ¿no crees que nos montamos demasiadas películas y que lo que hay que buscar es un poquito simplificar la norma y simplificar que algo lado a la mano se ve claro que en mano pues es penalti y hasta acercarse un poquito a ese patio de recreo y a ese fútbol que entendemos todos y no darle tantas vueltas a cada jugada Mira, yo cuando empecé te cuento un secreto yo cuando empecé en esto de trabajar en los medios de comunicación y de analizar las jugadas a veces llamaba a los árbitros oye, que habéis pitado aquí oye, que esto por qué esto sí esto por qué no y te garantizo que hasta los propios árbitros no se aclaraban o sea, me da la sensación que los propios árbitros no lo tienen tampoco claro y aquí la culpa claramente es de la IFAP es el que hace las reglas y el que no consigue dar con la tecla para que los árbitros no tengan dudas al final todo texto que hay en las normas pues es interpretable y que uno lo puede interpretar de una manera y otro de otra es verdad que el CTA lo intenta siempre aclarar con esas directrices pero que como digo pues nunca hay una solución perfecta y la solución como digo no pasa por lo que decía Fran antes que antes decía Fran oye que en todos los saltos oye que eso tiene que ser legal o esto no tiene que ser penalti claro entonces claro si vamos a ese extremo ocurrirá de que cada jugador o cada defensor saltará con los brazos abiertos sabiendo que no va a cometer penalti jamás pero yo creo que hay saltos y saltos en caída yo de verdad he visto intento ponerme en el lugar del árbitro yo te lo he dicho en la interpretación que pueda en un principio porque la jugada es muy rápida pero claro es que cuando tú estás cayendo tú no puedes encoger el brazo ahí no es un salto por ejemplo este típico que el futbolista tiene las manos arriba para taparse la cara y eso es una mano temeral es que yo creo que esta mano no es así Ale Mérida te quiere hacer una pregunta si buenas Pavel hola Alex buenas respecto a la mano de Llorente lo que te quería preguntar era el hilo de lo que comentaba mi compañero José Manuel de la dificultad de entender la norma y lo que observo aquí es una jugada en la que hay seis jugadores de verde y uno de blanco el de blanco remata picado al suelo hay un jugador de verde que es Diego Llorente que está cayendo que está cayendo y que lo que intenta es equilibrarse una pelota que no va a portería y que no va a tener una segunda acción peligrosa a favor del Sevilla creo que es un poco intentar entender cada acción yo sí que creo que haya que interpretar las acciones lo que veo es una falta de entendimiento de lo que es el propio fútbol eso es que no creo que haya una eso no va a acabar en gol y eso creo que todo el mundo que estaba en el campo sabía que no iba a acabar en gol y creo que el enfado de Diego Llorente viene por ahí porque es que no va eso no va a acabar en un remoto hacia Goumet tiene un compañero delante el compañero que tiene delante que es Belleri le está impidiendo también un espacio por lo que las manos de Diego Llorente son totalmente lógicas entonces es muy difícil entender el reglamento cuando cuando el criterio está en dispar en un partido en dos partidos en la misma jornada no hay ni que retrotar en lo de Irsa Romero como decía como decía Edu que no podía recordar y y volverlo a explicar ¿no? es que en la misma jornada ocurren ocurren cosas parecidas arbitrar de cosas diferentes pues que Alex es que es que pedimos un imposible es que arbitrar es tan difícil es tan difícil no solamente arbitrar gestionar las emociones controlar los partidos acertar en la decisión final cuando ocurre una acción dentro del área es tan difícil si a todo eso le tenemos que sumar que el árbitro tiene que interpretar que si el balón no iba para allá que si iba para aquí que si es que es tan difícil yo creo que pedís un imposible y y muchas veces ocurre porque no empatizamos con el trabajo arbitral y y a veces hay que resignarse más de más de lo que hacemos dos muy rápidas Pablo dos muy rápidas para no quitarte más tiempo una ves posible o crees que los árbitros también deberían de hacer una reflexión si es futbolista y futbolista están pidiendo señores esta es la norma sí pero esta norma hay que cambiarla porque esto es imposible saltar de esta manera nadie se entera con las manos ni los entrenadores no debe el colectivo arbitral hacer una reflexión y poder cambiar eso que no está funcionando para la mayoría de los protagonistas del fútbol es posible que se haga esa reflexión en el estamento arbitral o es imposible o sea el estamento arbitral no tiene intención de cambiar nada ni de reflexionar y tiene intención de seguir con la misma dinámica que ha gastado ahora yo te recuerdo Frank que las normas las redacta la IFAB y dentro de la IFAB no hay un solo árbitro o sea ahí hay exjugadores exentrenadores capitaneados por Larsen Wenger y no hay ni un solo árbitro ahí metido tendrá que salir el nombre de esos hombres que redactan eso claro y luego además cuando cuando pasan cosas en el fútbol y dan la vuelta al mundo normalmente ¿cuándo dan la vuelta al mundo? pues cuando pasan una Eurocopa cuando pasan un Mundial o cuando pasan un Barça-Madrid o en la final de la Champions es ahí cuando la IFAB levanta la mano y dice uy os pongo el ejemplo del gol de de Kylian Mbappé con el fuera de juego de Eric García os pongo el ejemplo de los suplentes de Argentina en la final del Mundial que entraron al campo antes de celebrarlo pues siempre que pasan cosas de estas la IFAB dice uy hay que cambiar la norma ¿ha pasado en un Betis-Sevilla? pues bueno pues no se caerá la IFAB no sé si lo cambiará pero los árbitros poco tienen que decir o poco que hacer y la última que te hago la posible sanción a Diego Llorente tú escuchando las declaraciones del futbolista que yo esto ya es mi punto de vista evidentemente ¿no? el futbolista debería tener derecho a hablar y yo no creo que dijera absolutamente nada grave como para ser sancionado por cuatro partidos que es la sanción que se ha puesto en otros casos ¿no? ¿cómo lo ves tú y si hay posibilidad de que no le sancione? ojalá Diego Llorente hubiera ido al micrófono y hubiera dicho pues mira no estoy de acuerdo con el árbitro creo que se ha equivocado y no estoy de acuerdo con la norma eso hubiera sido maravilloso Fran pero las maneras en las que Diego Llorente se encima a los micrófonos de la prensa pues creo que no es la mejor manera y es que atacar a los árbitros es tan sencillo el árbitro es el muñeco al que todo el mundo atiza y es muy sencillo y muy fácil y como nunca pasa nada pues bueno pues yo lo siento mucho y lo siento en el alma si el jugador es sancionado bueno voy a decir que lo vaya a celebrar evidentemente pero no me va a entristecer o sea el jugador creo que va en un tono y de unas formas que no debe que me miente que me engaña que se ríe de mí bueno en otras palabras creo que no son las formas y hace bien el CTAN denunciarlo al comité de disciplina y como decíamos antes cuatro partidos bueno Gallas tuvo cuatro partidos en la grada por unas declaraciones no te voy a decir similares pero incluso más redajadas de tono así que posiblemente sean esos cuatro partidos que comentabas ¿tú crees que la merece esa sanción? yo sí yo claramente ahí está la opinión de Pavel que desde luego es de las personas que mejor conoce al estamento arbitral y que bueno nos intenta ayudar a entender un poco ese pensamiento aunque en este caso no coincidamos en nuestras opiniones querido Pavel muchísimas gracias de verdad por haberte pasado por el grado 101 y por habernos aportado ese punto de vista que tú conoces mejor que nadie del estamento arbitral te mando un abrazo enorme abrazo enorme ser buenos gracias ahí estaba bueno el punto de vista de Pavel con el que yo no coincido en absoluto en lo de la sanción lo demás en la sanción ni mucho menos no he dicho eso no me tergivers ahí mientras que presento el programa o tengo que después os quejaréis de mí no 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 yo no estoy de acuerdo en nada en base de que yo explicaba que el salto de Diego Llorente yo lo entiendo una posición totalmente normal Pavel que desde luego ha visto muchas más jugadas y conoce a los árbitros y conoce el reglamento Pavel dice que perdón perdón tú termino Pavel dice que esas manos están en una posición antinatural yo personalmente y creo que la mayoría de futbolistas de futbolistas y tal yo no creo que que alguien pueda cuando está cayendo después de un salto en vez de tener los brazos aquí así tenerlo así yo creo que el árbitro miente a Diego Llorente no miente sino que que le dice que se ha equivocado que ha visto otra cosa claro exactamente que yo fíjate que te digo que yo me pongo en el lado se lo he dicho a Pavel que yo me pongo en el lado del árbitro dice él es que no comparto lo que decía pero bueno dice él no os ponéis en el lugar del árbitro no yo si me pongo no en el lugar del árbitro y puedo entender que en un reflejo el árbitro ve a Llorente acerca de las manos y tenga esa pertención pero claro si el del bar ve que Diego Llorente ve de tener las manos aquí la tiene aquí pues señor tendrá que llamarlo a Martín Muner y decirle Juan que lo mismo te estás equivocando vente a verlo porque dice él que es imposible pero Pavel al final nos aporta ese punto de vista de los árbitros que es que es una realidad es decir podremos estar de acuerdo con él o no pero es una realidad a mí me parece una aberración que se diga que Diego Llorente está en una posición antinatural o que puede hacer mejor dicho ya ya no que esté en una posición antinatural sino que pueda tener la mano en otro lado otra cosa es cuidado otra cosa es lo hemos dicho antes que se han pitado penaltis así lo decía Edu en el campo del Sevilla por supuesto eso ha pasado el tema y además a mí me cansa el tema de los árbitros es que van a seguir haciendo lo que les parece y lo peor para el fútbol es que no parece que vaya a caminar pero es que a mí me da la sensación y ya luego daré la valoración de mi valoración del penalti pero es que a mí me da la sensación que siempre hay una norma para justificar lo que hace un árbitro porque si no lo pita seguramente haya otro asterisco de esa misma norma que le justifica para no pitar el penalti porque no iba a dirección a portería vale pero no va a dirección sí pero porque es antinatural ¿cuándo es antinatural o cuándo no? yo creo que eso bueno y por supuesto perdóname Edu tengo que decirlo ya me habéis preguntado primero ni estoy de acuerdo en lo que ha dicho desde la mano ni estoy de acuerdo en que Diego Llorente tenga que ser sancionado porque yo creo que el futbolista dice la verdad es verdad es verdad que yo creo perdona yo creo yo creo yo creo que yo creo que es verdad que él dice que el árbitro le miente y yo sinceramente no creo que el árbitro le mienta es que yo creo que el árbitro ve eso se equivoca señor que entre el VAR que para eso vino para 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 si el árbitro ve una cosa y no es lo que ha sucedido llámalo para que lo vea yo es que eso lo entiendo pero como los árbitros dicen que una vez te tiene que llamar cuando es flagrante después resulta que un Aguadar no es flagrante y lo llaman igual fin que nos tienen hecho un cacao a todo el mundo pero que yo desde luego no comparto que Diego Llorente tenga que llevar cuatro partidos Edu a mí me hace mucha gracia el tema de los árbitros remátame ya remátame ya en los comentarios arbitrales porque creo que Arsene Wenger era tan buen entrenador como ahora es un liante si bueno a mí no a mí ya cuando Pablo dice que las normas vienen de la ITF ahora quieren parar ahora quieren parar el tiempo en los partidos ahora quiere no al final es un despropósito yo creo que hay gente allí que se aburre en su casa que tiene mucho dinero y que quiere inventar cosas para hacer deporte nuevo esa es la impresión que nos da señores importante si los arbitrales están muy bien pero aquí lo importante es que muchos hoy habéis cogido una mojada importante en el coche y que si dábamos consejos con nuestro amigo de la alegría cuando venía el calor en verano y que había que revisar también con la lluvia apuntaros esto ahora con la lluvia es importante cambiar vuestros neumáticos ven que os lo cuento paso uno subimos el coche al elevador y verificamos los neumáticos paso dos retiramos el neumático viejo y colocamos el siguiente nuevo si no sabes cómo hacerlo pásate por nuestros talleres de Grupo La Negrilla y además se llevaréis un 30% de descuento espectacular que más quieren ustedes consejos y encima descuentos no porque es muy tarde ya para ir a Grupo La Negrilla mañana pásense ustedes por allí remato lo del tema del penalti porque es verdad que es una jugada muy importante con una ronda para saber si para vosotros es o no penalti un sí o no y un por qué rápido Alvarito Borrego penalti o no si porque si hubiese ocurrido en la acera de enfrente se habría reivindicado es lo mismo es decir poner la excusa en el árbitro es de perdedor porque aquí lo habrían hecho cada uno tira para su terreno en el fútbol actual de mentira yo creo que es penalti si es penalti porque hay una imagen con muñequitos con brazos rojos verdes y tal que te dice que es penalti a mí en el fútbol de toda la vida no me lo parece en el actual es penalti José Manuel a mí según la norma me deja muchas dudas porque la norma hoy sí y mañana no en mi fútbol que mi fútbol se ha adaptado a lo que veo y es una mano la he dado la mano para mí es penalti Ale sí, es penalti es penalti por lo que han dicho Edu por lo que han dicho Álvaro porque vivimos en una mentira del fútbol en la que quienes arbitran han jugado muy poco al fútbol y quienes redactan las normas y quienes las interpretan no saben nada de fútbol ese es el problema estoy de acuerdo pero pero es que quedarnos en un penalti cuando es lo menos que ocurrió en el partido como si hubiera cambiado bueno podría haber cambiado a lo mejor partido no se sabe y si no pita el penalti a lo mejor es la siguiente jugada en un córner marca creo que el análisis debe ir mucho más allá del penalti el problema no es el penalti el problema es que las decisiones del penalti son las decisiones que vemos en todos los partidos de la liga y lo que ya cansa es que sepan tan poco de fútbol y arbitren con esa tranquilidad de que irán al bar cuando quieran y no irán al bar cuando no quieran al final lo que hacen es protegerse unos a otros es un colectivo muy muy oscuro para ir cerrando antes Edu una pincelada de lo que te pareció ayer el derbi de Navas bueno lo que es Navas yo creo que Navas no puede no puede caminar pero cuando sale al campo es todo un dolor es la realidad ayer Jesús Navas sale los últimos 20-25 minutos creo que fue sale con un Sevilla que tiene que replegar sale con un Sevilla que tiene que estar un poquito más juntito no evita ir a la presión no evita ir a la pelea gana balones de cabeza y yo creo que la jugada que define el derbi de Jesús Navas es una jugada que le llega el balón a Ruiz Silva y pega un sprint de 40 metros para encimar al portero portugués es que al final es Navas es que a Navas yo siempre hoy lo decía con unos amigos siempre se ha dicho que cada equipo de fútbol es escudo, bandera y afición en el Sevilla hay un cuarto y en el Sevilla escudo, bandera, afición y Jesús Os pregunto para cerrar a todos empezando por Alvarito Borrego Alvarito ahora que muy breve del lado del Sevilla y del Betis que más runtas que puede ocurrir o que debe ocurrir lo que tú quieras Mira yo me he comido mis propias palabras con García Pimienta porque creo que en esta última semana sí que ha dado un paso al frente me sorprende positivamente la manera de al menos entender los contextos del partido ayer vi un Sevilla que sabe contragolpear que sabe sacar la pelota desde atrás con bastantes recursos en base a una plantilla con evidentes deficiencias y en el Betis que creo que tampoco hay que ser tan extremista si el Betis gana ayer se mete en Champions y a día de hoy sigue a dos puntos de Europa y con mucho margen de mejora me consta que se está haciendo autocrítica y a partir de ahí confiar creo que los extremos nunca son buenos 20 segundos para Alex Merida empiezo por el lado del Betis espero que la autocrítica no fueran las palabras de Bellerín ayer al terminar el partido porque si no poca autocrítica se está haciendo poniendo el foco en un partido que era parejo cuanto menos no en el Sevilla pues un García Pimienta que sale muy reflotado del derbi sale muy reflotado porque su idea está calando en el vestuario porque tiene a todos los jugadores metidos en el en el saco y bueno va ahora Montjuic si no me equivoco un campo difícil por cómo está el Barcelona pero tal y como está el equipo con la moral que llega no saben ni lo que puede suceder así que veo un Sevilla que está en crecimiento que se le han ido que se le han ido muchos problemas de los que tenía y un Betis que la autocrítica debe ser real vale José Manuel bueno del Betis creo que es momento de echarle al suelo tiene un parón que eso tiene su parte mala que te va a pegar dos semanas pensando en el derbi pero te va a pegar dos semanas pensando en lo que has hecho mal en el derbi puedes enfocarlo de las dos formas parte del Sevilla llega el momento que tanto quería García Pimienta ahora tiene tiempo para trabajar y tiempo para trabajar con viento a favor que creo que es importante que no es poca cosa señores muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche espectacular yo creo que ha acabado el programa no es tan mal que lo diga yo pero a mí me ha gustado don Alvarito muchas gracias igualmente y tú un placer un placer siempre don José Manuel siempre aportando categoría y don Alex Mérida como siempre espectacular muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos ha acompañado en este especial grado 101 el gran derbi nos vemos la semana que viene para el fútbol pero seguro que va a haber muchas cosas que analizar y por cierto apunte miércoles especial grado 101 junta del Sevilla Fútbol Club que siempre siempre da mucho que hablar amén azul Más Más знаю ang se o